Se llenará con la mejor energía para nuestros fanáticos, quienes también sentirán toda la emoción del béisbol. No olviden registrarse en www.yankeesbaseball.com para recibir ofertas y información de nuestro equipo. Hashtag Orgullo Yankees. Oye Mara, ¿cómo vamos a enviar estos paquetes? Con USPS Ground Advantage, comadre, tienen muchas ventajas. ¿Advantage? Sí, entregan los paquetes a tiempo. Ah, ¿y qué tan lejos llegan? Más lejos que un chisme de barrio, tienen más de 164 millones de puntos de entrega. Y sin cargos inesperados, sí, comadre, sin sorpresas. Eso sí es un Advantage de confianza. USPS Ground Advantage, un Advantage para tu negocio. Más ventajas y condiciones de precio en USPS.com diagonal más ventajas. Obten un café caliente grande y una dona por solo dos dólares con 7 Rewards. La pareja perfecta, un café caliente con una dona por solo dos dólares con 7 Rewards, solo en 7-Eleven. Expira 4-30-24, tienda participante, más impuestos, incluye café helado, términos en la app. WSKQ-FM, WSKQ-HD1, N-R-E-D-O-R, 37.9. Estación oficial del concierto, La Mega Mezcla, con Alex Sensation. 27 de abril. Credential Center, The New World. Boletos a la venta ahora en Ticketmaster.com. La Mega Mezcla, con el gigante. DJ Aneudi, 97.9 La Mega. Me liberé, me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé, me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos, me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito, me liberé de Gassi, de Rebeca, de Olga, de Amariz, de Gai, de Giselle, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé. Todas me insultaban, me decían, mujer ya no te dejaré vivir en paz, donde quiera que te encuentres te la formo. Y yo me pregunto, y yo no me explico, que de eso me ya tendrán, por eso lo tuve que hacer. Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé, me liberé, me liberé, me liberé. Gracias al cielo me liberé, y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Bueno, deja las reacciones que me puse en los patines, me puse en bolines y tuve que correr. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo, y si no, I'm sorry, goodbye, my girl. Estoy acobardando y lo ha notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerle entre las brazos, será mejor que no me voy a sufrir. Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre es algo demasiado, y en el exceso siempre es algo dañador. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden perder en el alcohol, con la decepción. Que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden perder en el alcohol, con la decepción. Que se pueden perder en el alcohol, con la decepción. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Por mujeres como tú, hay gallos como yo. Por mujeres como tú, hay hombres como yo. Que se pueden perder en el alcohol, con la decepción. Como yo Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que no conozco De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracasso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me queda Mala memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote A ti mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Tan lejos Y tan cerca Deseándote 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 Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreando Yo no soy yo Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Mega Super Salsa Mex Está disfrutando Fren y tú Lo mejor de la música Con plan de la mano De la mega 97.9 Número 1 Para Salsa Mareng Y más magistralmente Ligante Día Neudi Matando la liga 7 de la mañana 8 de la mañana A mí Me lo disfruto La mega Super Salsa A mí Este sábado 27 En el Prudencia Es el gran concierto La mega Mezcla Así que usted Tiene que comprar Sus boletos En Siquetmaster.com Pero en solamente Tres minutos Te digo Cómo ganar boletos Para ver al rey Don Omar Que también estará Con nosotros En nuestra área Señores Y en dos minutos Vamos a hablar De la diva J-Lo Está pasando algo Con J-Lo Que preocupa Y te vamos a contar En solamente dos minutos Aquí en el vacilón De la mañana Para que analicemos Que ustedes son Todólogos aquí El Pachá Creo que se la sabe Toda Guavín también Es todólogo En solo dos minutos El vacilón De la mañana Es de la ciudad De New York City Yo no he deseado jamás En la vida Cambiarme por nadie Pues con mis defectos Y con mis virtudes Siempre supe aceptarme De mis fracasos Mis amores Siempre aprendí De mis errores Pero nunca celos O envidia De nadie Jamás yo sentí Hasta que el destino Me puso ante mí Tu mirada de ángel Y así comenzó Mi obsesión Mi debil Por conquistarte Pero al saber Que no eras libre No me alejé Y en cambio quise Estar lo más cerca Posible de ti Es fijarte Y seguirte Allí donde vas Envidia Me muero de celos Y envidia Pensando en la forma En que él se acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que él se hace suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo De tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida Por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Va contra mis principios Mi moral Mi dignidad El tener sentimientos de amor Por una mujer Por una mujer ajena Que será mi condena Que me va a matar Envidia Me muero de celos De envidia Pensando en la forma En que él se acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que él se hace suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo De tanto derroche ¡Eh! De Nueva York Para el mundo ¡Bacilón! ¡Eh! Yo escucho ¡Bacilón! ¡Eh! Por la mega el vacilón Lo escucho El vacilón Por la mega el vacilón ¡Bacilón! ¡Qué bueno el vacilón! ¡Uy! Por la mega el vacilón ¡Bacilón! Yo escucho El vacilón Por la mega el vacilón ¡Qué bueno! Mega 97.9 Número 1 para Salsa Marengu y más Somos la emisora oficial Del concierto La Mega Mezcla Que ya Este sábado es el gran día Compra tus boletos En ticketmaster.com Para ver a My Tower Eladio Carrión Y muchos más Suscríbete a nuestro canal De YouTube Mega 979 NYC La música app también Para la arisnela Y el primito que acaba de llegar No sé si están escuchando En la música O en el YouTube Pero estamos solucionando eso Ven ahí unos minutitos Que vamos a resolver Para llevarte a Bala Don Omar Este 14 de septiembre En el Prudential Center Y el 15 de septiembre En el UBS Arena Voy a tocar una canción De Don Omar A las 7.35 minutos Para que así Me digas cuál fue la canción Y te puedas ganar Los boletos Les comentaba hace unos minutos Acerca de J-Lo La diva del Bronx Y muchos se preguntan ¿Qué es lo que está pasando con J-Lo? Bueno Y te dicen ¿Qué pasa? Aparte de que Salieron unas fotografías Esta semana Qué preciosa Está Como llenita Así está fuertecita Esa viejita Como Esa viejita Se ve como de cuarentona Cuidadita Limpiecita Higiénica Cuidadito Cuidadito Ahí sí Ya llegó la música Y la vaina En el YouTube Se ve todo Ahí qué bonito Señora Lo que está pasando con J-Lo Para arrancar de arriba Donde dice la información Ha sido apodada La reina de la danza Y es considerada Una de las artistas latinas Más influyentes De todos los tiempos Escuchen bien Con seis álbumes Que obtuvieron platino Eh Qué más Eh Cuando debutó En los noventa Por ahí Eh Vendió ochenta millones De discos Debutó y rompió Bueno Lo que pasa es que ahora Está haciendo todo lo contrario Las giras de J-Lo Lamentablemente No están vendiendo Eh También Eh Estaban hablando ahí De El disco nuevo de ahora El uno El más reciente Que lamentablemente Ha sido un fracaso Señores Debutó número treinta y ocho En la lista de Billboard Ay Y la A esto le añadimos En Anteneu y la gira Que Ni que pospuesta Porque la logística Mentira No vendió No que no está vendiendo Mala racha Perdió la gracia Perdió la magia No todo el tiempo Que está pegado Dígante Pero Ya voy a ir Para concluir ahí Pero también Se habla de algo Que le afectó Yo no sé ustedes Por eso es lo que están comentando Que La serie que ya hizo Webin Como en Prime Amazon Prime Se llama This is me now Que fue un documental Que ella hizo De De su video De musical Y todo eso Se ve una J-Lo Bueno Por ejemplo Yo prefiero Que me haga la vasectomía Sin anestesia En vez de Esa vaina Yo no aguanté Yo no aguanté Yo no aguanté Ni 15 minutos Y simplemente Ella no se ve conectada Con la gente Tú sabes Todo se habla De su vida extravagante De su amor Con Ben Affleck Y la gente No conectó con eso Y dice que le falta A ella Como esa conexión Que ella tenía al principio Con la gente del Bronx No tiene nada Si tú olvidas tus raíces ¿Para dónde tú vas? A ningún lado Algo que le ha servido A Cardi B Y que no es que Tiene una carrera así Como J-Lo Pero a Cardi B Le ha servido Que Cardi B Sigue siendo la muchacha Del Bronx Exactamente Y cuando le celebra El cumpleaños A sus niños Que a pesar de los millones Que tenga Ella sigue con su gente ¿Tú es? A ti misma J-Lo J-Lo se ha olvidado Del bloque De su Bronx Está muy live A Cardi B A Cardi B A Cardi B A Cardi B Espérate Espérate Y va a hablarte Muchacha Lo que habla Porque tú hablas Cuatro veces ya No Le quitaste dos A Cardi B A Cardi B Le ha servido eso Vive en el Bronx Todavía la asaltan A cada rato Ella está conectada Con el pueblo ¿Me entiendes? Eso le ayuda a ella A su fama No, está bien Pero yo me identifico Por ejemplo Que soy de Licea del Medio Ja, 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 ja Cuando yo voy Yo me sigo montando Mi motoconcha Como mi fritura Y todas mis cosas Y no es que yo no soy Gran cosa Pero nunca olvido De donde yo vengo Por ejemplo Yo vi un clip de J-Lo Que le preguntaron Cuando tú estabas en la bodega ¿Qué tú comías? Ella no supo qué decir Ni siquiera Solamente dijo el color De la bebida Que ella tomaba Si tú eres del Bronx Y te sientes tan proud of it Show it Enséñalo Comparte Dona Actividades No, no Por eso es que a mí Muchos me critican Que yo no estoy más lejos De que pues yo tengo Que ponerme un chisme Más aceptoso Y no hablar a la gente Y desaparecen A mí me gustan Más chicharrones de Elsa Y para el Bronx Bebé con los tigres En la calle De vez en cuando Encontrarme No, no, no Déjenme Como yo estoy así Yo estoy feliz 212-845-9790 De Rodríguez Lázaro A Jennifer Lowe ¿Por qué tú piensas Que hoy en día J-Lo no está recibiendo Ya el apoyo Full De todos sus fanáticos ¿Qué tú piensas Que le ha afectado A J-Lo Que no está Haciendo la J-Lo Tan exitosa De antes Y también los otros Lo que muchos dicen Que lleva Oricos Cuando ella quiere 212-845-9790 212-845-9790 En tres minutos Marca para acá Para copines Y que llamen las mujeres Las mujeres Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo Lo rico que bailamos Bebé Tú y yo Bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar Con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Toma que algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos A tus amigas Le hacen coro Tú estás pa' andar Con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Toma que algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panamíos A tus amigas Le hacen coro Te lo di todo Toda la noche Yo te pienso Cuando tomo Ando mezclando La bola Con el romo Y a tus exnovios Yo le sofre Con el romo Tantos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el colegio En el colegio Estabamos a fuego Y lo nuestro Lo dividí Toda la noche Pensando en ti Yo sé que estás cansada De tanto Buscando algo Que no se da igual Yeah El cuerpo Que te hiciste Lo quiero estrenar Te compro una cadena Pa' verte brillar Tú y haciendo de todo Tú estás pa' andar Con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus admirales En el colegio Siempre estás ahí Y en la noche Me da compensarte Te fuiste Y tu recuerdo Sigue aquí Con mis ganas De volver a darte Ay, qué sé, qué sé Pa' qué andar pensando En la última vez Como tú Nadie lo hace Déjate Y acabo Que pase Mamá Se, mamá Se, mamacita Yo soy tu maleante Tú, mi bebé Quiero que te Te quiero cerquita Yo siempre pa'lante Y ella no se quita Mamá Se, mamá Se, mamá Sota Tú estás buena Y de lejos Se nota Veniste vestida Y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme El nacer con tu boca Mi bebecita Que no se quita Que se calienta Como un emita Se, mamá Con mi vieja de cosita No es por amor Que soy abajo Le palpita Toco, to, to, to Ese cuerpito Se lo toco, to A ella se le hace un soco Con yo piel Que se lo provocó Y así va a ir Porque se le sonó Pero se desabotonó Y yo que no me canso Dando, dando, dándote Yo aquí sí, mi yo Guiando la Porsche La luna viendo Cuando la descapote Hasta que convertimos La playa en hotel Y yo seguía Dando, dando, dándote Tú aquí sí, mi yo Guiando la Porsche La luna viendo Cuando la descapote Yo colocándote Y al oído Diciéndote Mamá, sé, mamá, sé Mamacita Yo soy tu maleante Tú, mi bebé ¿O qué? Te quiero cerquita Yo siempre pa'larte Y ella no se quita Mamá, sé, mamá, sé Mamá, sota Tú estás buena Y de lejos se nota Veníste vestida Y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme El nacer con tu boca Labio a la roca Culpa pa' esta troca Traje pa' prenderlo Por si te provoca Porque hizo el estigno Y él no se equivoca Si cuando me acerco Escucho el vacilón Todos los días en la mega Desde las seis Mi mañana negra Número uno Como el vacilón No hay otro Solo por la mega La mega que se pega Escucho el vacilón Todos los días en la mega Desde las seis Mi mañana negra Número uno Como el vacilón No hay otro Solo por la mega La mega que se pega La que se pega Ey Vacilón por la mega Ey Ya sabes Tú me has dicho La mega noventa y siete Punta nueve Número uno Para salsa merengue Y más El emisor oficial Del concierto La mega mezcla Este sábado es el día Este sábado es el día señores Así que busquen su pinta Que temprano nos vamos Para el Prudential Center De Nueva New Jersey Este sábado Vamos para allá Hacer un tremendo party En el Prudential Y que lleguen Que lleguen temprano Que lleguen temprano gigante Estábamos hablando ayer Con nuestro querido Arturo Sosa Programador Decía Díganle a la gente Que lleguen temprano Porque va a empezar puntual Hay muchos artistas Y sorpresas Así que no dejen Siete de la noche Tempranito Porque vamos a disfrutar De la mega mezcla Todavía aquí en la próxima hora A las 8 con 10 minutos Te lo puedes ganar Los boletos Sigue pendiente Estamos hablando De que J-Lo Lamentablemente Las giras Están siendo canceladas O pospuestas Los sencillos Recientes No están vendiendo ¿Qué está pasando? Que la gente Ya no está apoyando A J-Lo Se dice que La serie Que hicieron En base a su vida En el Bronx Como que En vez de ayudar Lo que hizo fue Que desconectó La desconectó Con sus fanáticos Porque se vendió Muy extravagante Y solamente venían Las cosas Finas Y se olvidó Del Bronx De allá De Home Point Donde hay cuero Se olvidó Del Bronx De Western Avenue Ella superó Ella superó eso Y eso pasó En su vida Pero vea acá No hay un anillo Pa' cuando Pa' siempre Ni un medio Tiempo Del Super Bowl 212-845-9790 ¿Qué dice el público? Tú me dices a mí Que J-Lo No iba a comprar Sus piecitas Sus piecitas Robadas ya En los junkies De Home Point A lo que están preguntando Aquí le dejo un mensaje A J-Lo De qué fue lo que le pasó A ella Sí, mi amor A ti misma Te fue brillo Te cayó Te fue brillo Te cayó Te fue brillo Ella está brillosa Todavía Ella está brillosita Ella está bien Ella está bien Cuidadito Jasmine Jasmine Es mujer Está en el vacilón De la mega Jasmine Perdió el virillo La magia Jennifer López Buenos días Buenos días Jasmine Voy a llegar a este tema Que hay que aclarar Jennifer López Se catapultó Y debutó Ya, pues se catapultó Todo Palabra Además de eso Ella sí Ha sido actriz No es la mejor Ella es buena empresaria Pero lo que ha creado Morbo en ella Ha sido su vida amorosa La gente ha seguido Pero ella nunca Ha sido cantante Ella es buena bailarina Sí Pero cantante Ella nunca ha sido Y la gente Nunca ha apoyado A Jennifer López Por cantante Como también No ha conectado Con el público Nunca Lo que la conectó A ella sinceramente Ella tiene su público Ella tiene su público Ella no canta Escale Ella no canta Eso es indiscutible Más canta Romeo Con su voz Gracias Mi amor ¿Cómo fue? Sergio Yo no he dicho que no canta Incluso le pregunté Eso a Sergio George Que fue su productor También en parte De canciones Y él mismo lo dijo No se trata de la voz más alta Ni la mejor voz Sino de lo que transmita Y en su momento Interpretó bien los temas No dijo canta mal No 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 Yeló lo que se vende Pero está lo tiré Cuando la botó No 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 Pudo haberle afectado Lo cambio de marido Pero próxima llamada Helen Buen día vacilando de la mañana ¿Por qué tú piensas que la gente Hoy día ya no apoya O no Bueno No está reparlando A Yeló Buenos días Buenos días ¿Cómo están todos? Buenos días Nena Cuenta Cuenta tú Nena Que la que Bueno Yo digo Jennifer Es bien falsa Ella nunca Ella nunca Ha representado El Bronx Ella ha venido Al Bronx Cuando Ella quiere Quería hacerse famosa Venía con su producción Comía en su En su pizzería Pero nunca dejaba Que la gente Se acercaba de ella Ella no es Es que yo no Como actriz Como actriz Ella era Un Ella es un poquito Bueno Pero como cantante Malísima Y cuando Tiene que ver Con su Con su gente Del Bronx Como ella dice Ella es bien falsa Ella nunca venía A su comunidad A ayudar a su comunidad Su familia Estaban en los proyectos El papá Ya lo produjo Toda la toda La toda la chismosa Toda la toda la chismosa Toda la toda la chismosa Porque yo vivía En Charles O'Hill Y esa Se hacía Que era del Bronx Y no era del Bronx Nada Ella lo que quería Hacerse famosa Es una falsa Tú sabes que sumándole a eso Alguien que la conocía Me estuvo comentando Que la escuela Donde ella estudió J-Lo nunca lo visitó Porque trabajaba en la escuela Ella nunca la visitó Incluso la escuela Hasta la cerraron Y J-Lo nunca aportó Un dólar Para esa institución O sea que también La gente tiene un dolor Con ella Es que yo no estoy comprando Es que a la Molina Que ella vaya al Bronx O que compre una pizza Yo estoy comprando Un producto Como artista Como actriz Y mucho más Ligia está en el vacilón De la mañana De la mega Ligia Pero mira el brillo Jennifer López No es que mira Lo que pasa con Jennifer López Es que ella quedó Como robamarido Ella le quitó El marido A Dayanada Torres Y ella quedó A mí Anthony se divorció A los tres días Se Perdón Se casaron Y lo único Que en verdad La hizo famosa Fue que estaba casada Con Anthony Y todos los hombres Que ella estaba Eso es mentira No seas habladora Please No ha conectado Con la gente hispana No ha conectado Con la gente hispana La gente La gente Le tiene rabia Porque le quitó El marido A Dayanada Torres No seas habladora Señora A Dayanada Torres Nadie le quitó El marido Dayanada Torres Perdió el marido Y segundo La que lo hizo famoso A ella Fue la película De Selena Tiene que ver Su detalle muy bien Y segundo Y tercero Perdón JLo no es actriz Tampoco ¿Cómo es así? Ella no es mexicana Uno tiene marido Para que hable mujer Diablo Ahora señores Ah pero Ustedes quieren hablar Ustedes solos Aquí tienen que dejar Que la gente Habla Porque de esto Pasa un diálogo Tienen que participar Los oyentes ¿Qué tú quieres? Vamos ¿Qué quiere que la gente hable? El vacilón Con huevín Carlos Molina ¿Qué choc? ¿Por qué esto? Así no Oye quien habla El pachá Ahora yo lo siento Ustedes como Medio lleno de odio Porque es una mujer exitosa Empresaria Atriz Cantante Bailarina Una mujer que ha triunfado Ha tenido éxito Por tal razón Solamente aquí Tomé tres llamadas De mujeres Para que luego No vinieran los hombres A opinar Fueran las opiniones De las mujeres Que por eso mismo Fue que tomé La llamada de las mujeres Suenan Suenan haters Suenan Que tienen como Llena de odio Una mujer que tuvo éxito Ha tenido éxito En todo Eso es lo que le gusta ayer Lo que la rellenen Este es el Morning Show Número uno Indiscutible Número uno Indiscutible A los dos El pachete Desde New York Vacilón de la mañana Por Mega Por Mega Noventa y siete Punto nueve A las siete Y cuarenta Viene nuestro segmento De parándula Aquí en el Vacilón De la mañana Y la canción De Don Omar A las siete Treinta y cinco Para ganar Los boletos Mega Mega noventa y siete Punto nueve ¿Sabes que puedes Escucharnos O donde quiera que vayas? Con solo bajar La aplicación La música Muy bien Aquí tienes la música Disfruta de la Mega Donde quiera que estés Donde quiera que estés Abriendo la Mega Nueva York Esta es Mega Noventa y siete Punto nueve La Mega Ay amigos Aquí estoy yo Es Carlos Molina Para hablarte De mi aplicación Remitly Porque tienes que enviar Tu dinerito Con la aplicación Que es fácil Segura Y sobre todo Muy sencilla De utilizar Tú sabes que ahora Viene por ahí El mes de las madres Y enviar un regalo A casa Para el mes de las madres Puede ser complicado Pero sabes que regalo Viaja sin problemas Y no decepciona El dinero Así que mándale A la vieja Allá en la República Dominicana Un dinerito Mándale a tus hermanas Que ya son madres Un dinerito Para que ellas Puedan dar su propio regalo O puedan cubrir Algún gasto del hogar Envía dinero Con la aplicación Remitly Puedes enviar dinero De manera rápida Fácil Segura Todas las mamás Que admiras Además Obtendrás una oferta especial En el primer envío La app de Remitly Es fácil Puedes enviar dinero Desde la comodidad Del teléfono A tus seres queridos Pueden retirarlo en efectivo Pueden enviárselo directo A su cuenta bancaria O billetera Móvil Como escuchaste Así es Simplemente bajas la app Seleccionas el país A que le quieres enviar Y le dices El método de pago Descarga ya Remitly Empieza a utilizar El mes de mamá Mándale un dinerito Nuestros amigos De Remitly Patrocinaron este mensaje Bájala a Remitly Para empezar Remitly está utilizado Como transmisora de dinero Por el Departamento De Servicios Financieros Del Estado de Nueva York Y en Puerto Rico Este 27 de abril La mega mezcla Con Alex Sensation El concierto Por primera vez Se juntan en una tarifa Mike Tower El labio Arcángel Dime un brain I'm down Y a mi mente Como un cabio Nadie Pa' que le pasen Bájala a Remitly Wisin Tarell Tarell Mi lolipopopopopopopopopopopopopopopop Ryan Castro De mi valentino Duantimo Mora Y déjame sentirte una vez Te recojo tú de pata Y muchas sorpresas más Ven y vive la experiencia La mega mezcla Con Alex Sensation El concierto Sábado 27 de abril Prudential Center Compra tus boletos ahora En Ticketmaster.com Auspiciado por AT&T Conectar Lo cambió todo No No Paco Paco Despierta No No Estás teniendo una pesadilla Oh my god Estaba soñando Que había sufrido Un accidente de auto Que horror No La pesadilla fue Que no llame a los abogados De accidentes De 1-800-Cantazo No más pesadillas Si sufre un accidente de auto Llame a los abogados De 1-800-Cantazo A la gente le encanta El programa de vehículos usados Certificados de Natalie Auto Kia Que cubre todas las marcas y modelos No solo los Kia Esto se debe a que el programa de vehículos usados Certificados de Natalie Auto Da tranquilidad a los clientes Con funciones como asistencia en carretera Una garantía del tren motriz Diez años Cien mil millas Y un informe del historial del vehículo Todo sin cargo Visita NatalieKia.net O llame al 973-667-0500 Para detalles completos Natalie Auto Kia Es diferente allí En la mejor manera Durante más de 100 años Aeroclack Coffee Ha sido un pilar del café 100% arábico De alta calidad A un excelente precio Desde seleccionar los mejores granos Hasta tostarlos en lotes Cuidadosamente controlados Y empaquetarlos Para que no pierda el sabor El café Aeroclack Es tan bueno Que quieras beberlo negro Aeroclack Coffee Tiene una gama completa De variedades Tuestes medios a oscuros Origen único Y sabores Y está disponible En granos enteros Molidos Y en formas individuales Dale una probadita A Aeroclack Coffee Hoy mismo La empresa de plomería comercial De Enrique Necesita otro plomero O se le van a atascar Los proyectos Esto suena Que tenemos que reemplazar Toda la tubería A ver espérenme ¿Vladimir no ha llegado? Indeed Lo ayuda a contratar Gente talentosa Rápido Necesito Indeed Haz llamadas Agenda entrevistas virtuales Y habla con candidatos Directamente Desde tu tablero De empleador Visita Indeed.com Diagonal crédito Y obtén 75 dólares Para tu primer publicación De empleo patrocinado Aplica en términos Y condiciones Si sufriste un golpe En un accidente de auto Sea peatón, pasajero O conductor Por negligencia De un conductor Haga lo que pague Marca al 1-888-ACCIDENTE O al 888-ACCIDENTE Punto com A abogados De accidente de autos Arranca para el CD Field Cuando los Max de Nueva York Se enfrenten A los Cardenales de San Luis Y a los Cox de Chicago Comenzamos con una serie De fin de semana Contra los Cardenales de San Luis Del viernes 26 de abril Al domingo 28 Los primeros 15 mil fanáticos En el juego del sábado Recibirán una bufanda De la casa de Hogwarts Cortesía de Northwell Luego Los Chicago Cops Llegarán para cuatro juegos Del lunes 29 de abril Al jueves 2 de mayo Consigue tus boletos Ahora En mex.com Diagonal tickets ShopRite presenta El sabor de la tradición La tradición de Freír tajadas A la perfección Y De calentar tortillas En la estufa La tradición comienza En ShopRite Y se celebra en casa Con empanadas Chupatadas bravas Tenemos todos los ingredientes Y productos Para que tus tradiciones Se hagan realidad Y sean más sabrosas Que nunca El sabor de la tradición En ShopRite Nueva York vibra Con el ritmo de México Este 21 de junio El UBS Arena Se llena de color Sabor Y la energía Inconfundible De nuestra cultura Megabash MX Manda MS Eres un diamante Bruto Eres una joyita Luis Serré Conríquez Todo bien No se asusten Si por ahí me ves Grupo Marca Registrada El mariage Épico De Majo Aguilar Y Tony Aguirre Megabash MX El 21 de junio En el UBS Arena Arriba la soltera Blacko Compra tus boletos En ticketmaster.com Mega 97.9 Estás escuchando El laboratorio de música Y entretenimiento Más importante De la industria En vivo Desde la Gran Manzana New York City Esta es La número uno Mega Mega 97.9 ANX El fraudo Land at Kuduro Luchando Ahí La mano arriba Sin ruptura Dame la vuelta Land at Kuduro No te cante ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Land at Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te conviene en piedra. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, balanza que ama locura, morena, rey a mi lado, de que hay pa' que esperado. Quiero pedirle tu coro, balanza que ama locura, morena, rey a mi lado, de que hay pa' que esperado. Oye, 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 oye No te cantes ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura toda, da media vuelta, danza Kuduro, no te cantes ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza, que es una locura, morena, rey a mi lado, nadie va a ficar esperado, quiero que me eche Kuduro, balanza, que es una locura, morena, rey a mi lado, nadie va a ficar esperado, hoy, 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 tu eres la que manda tu eres la que manda agranda donde anda si se va con todos los que ande ya quiere que después le levanta blanquita parece holanda pero se pone y yo le digo baby dale tu eres la que manda siempre que te veo está más grande que no se ha muerto y quiere que se le sale una dimos y ya nunca se muere y se me ama y en verdad ni me quiere esto y en la intel eso no está el fiero se besa con su vestido a mí que le gusta a las mujeres que lo que a los haters de picheo y no vuelve me le ve sabe que la llevo la otra vez me la lleve reservado pero ya me reservé no la quiero si no si no tiene doble es un hp me gusta verla en hd le gustan los moteles por las luces el ida quiere que yo le de banda como la de rvd es lo que voy a abrir aquí como un locker venezolana me la lleve para los rockers que rico cuando se pone el show que el sido de la misma y con eso es rojo como la y el cielo roque chiquita como una polipoque muchos billetes saliendo malo porque ella quiere que le de banda blanquita parece de holanda pero se ponen 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 que le digo baby dale tú eres la que manda tú eres la que manda agranda tu jebo dónde anda si que baje para la zona y se va con todos los que y después le levanta blanquita parece de holanda pero se ponen ponen que le digo baby dale tú eres la que dale tú eres la que manda siempre que te veo está más grande de besita para mí que tú está grande el cuello como la anda así es el cuerpo es una nave espacial sí yo baby como si tú te yo va a bucear tú eres una diabla te quieres quemar aparentemente no va a aparentar y si dala yo va a comentar mega noventa y siete punto nueve número uno para salsa merengue me hace el gigante día que ya por fin va a llegar el día de que todo el mundo quiere ver a el audio carrión a my tower juntos arcángel huisin mora dareles ryan castro secreto el famoso iberón quedan ahí tal vez un boleto que de ahí creo yo en ticketmaster punto como así que vaya ahora para que usted pueda ahí formar parte de una noche histórica este sábado en el prudencia al center arrancando temprano llegue temprano que hay sorpresas para que luego usted no diga que se perdió ninguna sorpresa ni nada para que vea el paché en tarima y a nadie que le molina sueña no ya estamos confirmados yo creo que mi show de los sábados lo voy a hacer desde allá desde el prudencia al centro ahí estaremos también contigo déjeme colar ahí y la antesala de pegatigar a colpa ya de 12 a 4 la tarde en las afuera del prudencia al centro ah bueno pues estaremos todos y estamos vivos buscando el ganador de los boletos de don omar marca ahora el 12 1 2 8 4 5 97 90 la viejita madonna están de agua al diablo con ella porque te cuenten solamente dos minutos señores el maestro juan luís guerra no cerró el festival hay un mochinche residente fue el que metió el pie por qué razón el big papi david ortiz no participó en la casa de los famosos entérate cuáles fueron sus razones en farandreando peso pluma señores cada vez cogiendo más peso más peso y más peso y pluma y pluma volando alto te diré el nuevo logro de peso pluma en solamente dos minutos suscríbete a nuestro canal de youtube mega 979 nyc para que así nos puedas ver completamente en vivo también la música ahí nos puedes ver en high definition y antes de que termine el show vamos a regalar un par de boletos para la gente que está con nosotros ahí en nuestro canal de youtube mega 979 nyc si mencionas tu nombre me desenfoco nunca lo hicimos pero por poco botella llena y el corazón roto ella es una de una se ve en su rostro llévame para la capital tu país quiero conocer yo contigo quiero explorar explorar dime qué es lo que vamos a hacer yo tu labio quiero besar morena linda no sé qué fue que lejos te empiezo a rezar y no pienso perder la persona tu nombre y me desenfoco nunca lo hicimos pero por poco botella llena y el corazón roto ella es una de una se ve en su rostro se dice que al pasar el tiempo ni que las heridas sanas yo te llevo en mis pensamientos ella se ve una nena sana en mi mamí chula no te miento a mí me enamoró la fama pero si es por ti la suelto uno se apana una diosa yo se lo he dicho quiero cumplirle todo su capricho su fantasía y sus anhelos si tú me dejas te hago gemelo te ves intelectual hasta sin lo que te vuelo si tuviera el poder juro que el tiempo lo congelo pa pasarlo contigo yo tú lo considero peluche y ferrero aunque no sea febrero no hay otro nivel tú eres el final se expresa genuina es original no hay otro nivel tú eres el final tu cuerpo guitarra yo quiero afinar y llévame para la capital tu país quiero conocer yo contigo quiero explorar dime que es lo que vamos a hacer yo tu labio quiero besar morena linda no sé qué fue de lejos te empiezo a rezar y no pienso perder la persona si mencionan tu nombre me desenfoco nunca lo hicimos pero por poco botella llena y el corazón roto ella es una de una se ven sus ratos sin mencionar tu nombre me desenfoco nunca lo hicimos pero por poco botella llena y el corazón roto ella es una de una se ven sus ratos no 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 Jesús. Amén, señores, y vamos a empezar con la clave de la gasolina, porque hoy hay gasolina en nuestra área, cortecía de Jani Martínez Huerto, abogada de accidentes, lindo, que te cuento. La primera clave, anótala, anótala, que ya linda está aquí, la primera clave es mega, la primera clave es mega, anota las tres claves, y Gant, te explica cómo la vuelta. ¿Cómo funciona la cuestión? Ya dimos una clave ahora, la segunda viene a las ocho y cuarenta, y la tercera y última clave, a las nueve y cuarenta, con la dirección exacta de dónde vas a ir a buscar la gasolina, para dónde vamos hoy? Vamos para el Bronx. Para el Bronx. Así que pendiente. Estamos en medio de una hora sin comerciales, buscando el ganador de los boletos de Don Omar. Vamos allá, esto dice así. Parangulando en el vacilón. Parangulando en el vacilón. Palabras textuales del hijo de Doña Ema Domínguez, dale tu fecha para salir. Señor David Ortiz lo dijo, claro, yo no voy a estar en esa baña en la casa de los famosos. Esa mocana, que es su mujer, que esté embarazada, no va a permitir que me encierren. Coge tú Najayo, Melaza, José Reyes. Najayo es una famosa cárcel que hay en la República Dominicana, y es cierto, es Carles Molina, maestro Beco Huevín, el gigante Neudo y Miguelito, por el hecho de que José Reyes está desde enero encerrado ahí, no tiene contacto, eso no es fácil. Y lo que plantea David Ortiz en un live que hizo recientemente a yer, no me recuerdo esta mañana, si anoche, dice David Ortiz que nadie recupera el tiempo perdido, tú trancado esos cuatro meses. Es verdad. No, porque lo que pasa en el caso de él es que como él va a ser papá con esta chica que es su pareja, y se me fue su nombre, Yeribel, Yeribel. Entonces imagínate, qué feo sería que tú dures cuatro meses y tienes la oportunidad de durar todo el tiempo, y que te pierdes esos cuatro meses con ella. Yo lo veo muy bien por él, porque él está con su pareja. It's good, it's fine. Vamos a hacer el sucorito entonces. Eso es lo que va a David Ortiz dice. Maldita sea. Miren, hablemos de un festival que se realiza en la República Dominicana, en este caso se llevó a cabo este fin de semana, llamado Capital, y ustedes saben, ese festival es muy famoso porque reúne a los artistas más grande del momento y de su tiempo también en esta ocasión. Ahí participaron Juanes, estuvo también Juan Luis Guerra, el compositor residente, calle 13 como muchos lo llaman, y el Sting, que es un famoso cantante americano. Resulta que hubieron retrasos en el festival, por lo que Juan Luis Guerra no fue quien cerró el festival, y la gente asume que el que debió cerrar era Juan Luis, pero quien cerró fue residente, calle 13. ¿Residente cerró? Sí, la gente andaba al diablo. La posición ha tocado el último. Ese famoso René, René. René, muchos decían que era porque René tenía aceite, que no quería abrir el opening, porque... Ay, él dijo que no... Dice que no habían llegado mucha gente, pero al final él habló y dijo los motivos. Señores, como se retrasó bastante el concierto, que eran las tres y pico, yo había habido de la gente subiendo, él dijo, por respeto al maestro Juan Luis Guerra, yo no puedo permitir que él sea quien cierre y se trasnoche tanto, por eso él decidió, y fue quien tuvo, dijo, mira... Y que él cuida viejo, eh. El concierto estaba atrasado y él, como un buen gesto, dejó que Juan Luis tocara alante. Por respeto, ahora, calle 13 debía imaginarse que él estaba en el baño de su casa, porque en el baño uno canta solo. ¿Lo dejaron solo? Bueno, fue a las tres y media de la mañana, ustedes decían, de la madrugada, niña misma. Yo vi gente subiendo a las tres y pico, y eran las cuatro y todavía quedaron ahí, entonces fue muy tarde, eran cuatro bestias en buen término, son brutales, y cada quien se debe tomar su tiempo. Pero, you know, no hay bochincha, no es nada, él aclaró que fue por respeto a Juan Luis. Vamos a cerrar el coro a él, entonces. Que por respeto, calle 13 se cerró, porque el festival, muy tarde comenzó. Decimos, René, bien por él. Se da por respeto ante la trayectoria. Vamos a seguir en solamente tres minutos, queda más faranduleo, vamos a hablar de... El logro nuevo que obtuvo peso pluma, señor, increíble. Sigue triunfándote, muchacho. Además, señores, están muy enojados con la viejita Madonna. Te voy a contar por qué en solo tres minutos, pero ahora vamos a llevarte a ver a don Omar. Yo te di una clave hace un rato, que si la tienes ahora, te puedes ganar un par de boletos para ver a don Omar. Hello, buenos días, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? José, José, José. Vaya, José. José, ¿cuál es la clave para los boletos de don Omar? Danza Cuduro. Danza Cuduro. Quédate ahí para tomarte la información. A las ocho con diez minutos te vamos a llevar con nosotros este sábado al concierto La Mega Mezcla. Pendiente para ganar boletos. Que yo siempre he sido tuya y regreso, debes saber, que presté mi cuerpo extrañas, no lo niego, tal vez me alimenta del ego y fue miedo. No sé, en pocas palabras, desubicación. Yo soy tuya y de nadie, a pesar de las noches, mil aventuras, pude curarme. Yo soy tuya y de nadie, me tienes amor, te quiero todo de tu espíritu y carne, tuyo y de nadie más. Este salvaje no fue indomable, tuyo y de nadie más. Y lo debes saber. Logro entender que estaba tan desorientado en tantos brazos, alquilando mi piel. Teniendo la dama perfecta a mi lado, tal vez me alimenta del ego y fue mi error. No sé, en pocas palabras desubicación. Yo soy tuya y de nadie, a pesar de las noches, mil aventuras, pude curarme. Yo soy tuya y de nadie, me tienes amor, entero todo de tu espíritu y carne. Te lo que haré Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. No me lo logré, no sé pa' qué, si me los dejé en memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete, da lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Éramos tres en una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Matando el aburrimiento y el estrés en tus mañanas El vacilón de la mañana Por Mega Noventa y siete punto nueve La Mega, noventa y siete punto nueve Número uno para salsa merengue y más Ya tú sabes que ahora a las ocho de la mañana Hacemos el Mega Super Salsa Mex Una mezcla de salsa que hacemos durísima De solo éxitos Además a las ocho con diez minutos te digo Cómo ganar boletos para el concierto La Mega Mezcla que ya es este sábado Para ver a Mike Tower Eladio Carrión, Arcángel Huicín Mora Daré el Ryan Castro Sorpresas y más secreto El famoso Iberón Llega temprano Llega temprano Para que no te pierdas nada Llega temprano que King Timmy va a cantar a las seis y veinte Vamos a seguir aquí con Fernando Leandro Y vamos a hablar de por qué Están enojados con la viejita Madonna ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Madonna lamentablemente Ahora enfrenta otra demanda Colectiva Federal Porque supuestamente Están llegando tarde los conciertos Y unos conciertos que tenía ahí en Washington D.C. No llegó tarde un solo día No llegó tarde al otro día otra vez Se dice que la viejita parece que la dio la cabeza Y tenía jaqueca Que estaba en el camarino Tomando talia Y poniéndose de que vengue El caso que están No, mentira Eso se lo puse Que sí Porque ella dijo ¿Dónde está el vivaporú? ¿Dónde está el vivaporú? Entonces no había vivaporú Y hasta que no No llegaron con el vivaporú Imagínate a Madonna ¿De qué? El vivaporú Que me perdone Sosa Pero tenía que reírme Me dio, me dio No, entonces Están demandando A Madonna Varios espectadores Que estaban ahí ¿Por qué no? Dicen que está llegando muy tarde Que llegó dos horas tarde A los dos conciertos Que suena susto Durmiendo La gente tiene su tiempo Tú seas programado también A veces los artistas No piensan en eso Los ajáques Pero esto no va a pasar No, no, no Llega temprano el sábado Aquí vamos a romper temprano ¡Viene Corinto Para la viejita Madre lo dice! Y la cabeza Quiere carangarle Porque a los conciertos Llegó por amas tarde ¡Inresponsable! ¡Inresponsable viejita! Señora, Peso Pluma Sigue triunfando El hombre se presentó recientemente En el Festival Coachela Donde allí cantó, chulió Y subió a artistas invitados Y ahora el hombre ha sido reconocido Por el Rekord Guinness Como el artista Rekord Guinness Rekord Guinness Ok Rekord Guinness Arregla bien los headphones tuyos Reconocido como el artista Más visto latinoamericano El hombre tiene 8.500 millones de visualizaciones En su canal de YouTube Lo que logra un Rekord Guinness Y ha sido ya reconocido ahora El 16 de abril Como el artista latinoamericano Más visto en YouTube ¡Oh, my God! ¡Vaya! A ver, Peso Pluma Así que Peso Pluma Con su pluma está volando alto Sí, no es pluma nada Está pesado ya Está pesado ¡Vamos allá! ¡Vámonos, Peso Pluma! El Rekord Guinness Ya lo reconoció Sí que Peso Pluma Nuevo recorrompió ¡Lo más visto! Estamos en medio de una hora Sin comerciales Suscríbete a nuestro canal de YouTube Para que ahí puedas vernos en vivo Comenta, da like Escríbenos ahí Moléstanos Relájanos ¡Hey! Antes de que termine el show Vamos a regalar un par de boletos Ahí en nuestro canal de YouTube Pendiente también La música Esta es Chihuido Twin Twin Yuli Yuli está ahí también ¡Hey! ¡Ya! César está ahí Lionel y todo el equipo Rosalba Darinelli Lo demás ahí Le voy a decir que haremos ratito La vida Cuántas cosas Hay un famosísimo artista con los sajones El famoso Cain Wanks ¿Qué? Cain Wanks Cain Oh my God Cain Wanks Hello Yes, yes, yes Tú no más pensas en caña y hueso Ya, caña y hueso ¿Qué es? Eso mismo Y su cosa bien Quieren romper esa famosa rutina Que es normal Al paso de los años En un matrimonio Lo mismo, lo mismo, lo mismo Entonces yo quiero entrar a otra persona a la cama Pero esa persona que yo quiero entrar a la cama Es una celebridad Uy Usted se va a enterar En este vacilón de la mega De hoy martes A las 8 de la mañana Con 10 minutos Aquí en Cain Wanks Cain Wanks Esa es mami Cain Wanks A las 8 y 10 Entérense De qué celebridad ellos quieren entrar a la cama Tú que estás viviendo una rutina Del día a día Con la mujer tuya 15, 20 años Lo mismo, lo mismo ¿Con qué celebridad Te gustaría compartir con tu pareja Y hacer un trío Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! WSKQ FM WSKQ HD1 27.9 Estación oficial del concierto La Mega Mezcla Con Alex Sensation 27 de abril Prudential Center De Nueva Boletos a la venta ahora En Ticketmaster La Mega Mezcla Con el Gigante DJ Areo De 97.9 La Mega Era cuestión de tiempo Hace tiempo que mi vida No tiene valor Será porque llevo dentro mí Un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro El castigo De no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido Para siempre ¿Cómo te digo Que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Voy a morir Como duele Vivir sin ti No Como vivo mi vida sin ti Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo estaría Yo estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si tu quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Sabes De tu amor Loco Soy de ti Enamorado Tú sabes Quien es chiquito De que me estoy enamorada ¡Gracias por ver! Traté de ignorarte, más no pude Y quise saber por qué llorabas Son tantas las promesas que te hizo Y nada, pero nada era cierto Caíste en sus redes una noche Y desde entonces tu príncipe no ha vuelto Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensabas que yo era poco para ti Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor ya no lo quiero más Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo era poco para ti Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor ya no lo quiero más ¿Cuánto tiene, cuánto vale? Ese dicho está de moda Si un corazón se te baja Otro viene y se acomoda Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo era poco para ti Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor ya no lo quiero más Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Todo es cuestión de tiempo Contigo como los lunes pares en viernes De día a salir y de noche me pertenece Contigo como los lunes pares en viernes Con el tema así conmigo siempre te vienes Así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso ¿Qué hago con esta información? ¿Saben lo que viene? ¿Saben? ¡Uy! Contigo como los lunes, por lo que se siente Me parece bien Que diga tú eres de él, de noche me pertenece Contigo como los lunes, por lo que se siente Me parece bien No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Con el que vas Con el que vas Dime mamá Me parece bien ¿Por qué te vas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Apaga Sergio! Mega 97.9 La número uno para Salsa Maregui Más la amizadora oficial de concierto La Mega Mezcla Que ya es este mismo sábado Compra tus boletos En Ticketmaster.com Para ver a My Tower Eladio Carrión Arcaje La Maravilla Pa Huicín Mora Darell Ryan Castro Secreto Y mucho, mucho, mucho más Sorpresas Llega temprano este sábado Please Temprano Para que usted pueda ir Disfrutar de todo lo que hay Y luego no le diga ¡Ay mira! Te perdiste tal y tal cosa Para ganarte los boletos Cuando escucha la canción Lollipop de Darell En minutos De inmediato vas a marcar el 800 Y que el 800 Ya es el número uno ¡Me llamo que no! El 212-845-9790 212-845-9790 La canción Lollipop de Darell La voy a tocar en solamente minutos Ahí cuando la escuches Te vas a ganar los boletos Cortesía de AT&T Conectarlo Cambió todo y cortesía De los abogados De un 800 Cantazos ¡Ay! 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 Eso se pega ¡Ay! ¡Atención Nueva York! Es que vino el Lindy Me acaba de saludar Es que el Lindy viene Y le transmite Como un alcohí Y una cosa Muy bien Yo te voy a mandar el bello El sábado pasado Me pega a Tiana con el Pachá Lindy Y cree que estaba En una fiesta La vida El cuerpo nunca se sacia Tú bebe y bebe Viste borracha Y quieres al otro día Seguir bebiendo Te metes tu pal de juguetazos ¡Pam! 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 Y quieres más Hiciste el amor Cuatro veces Llegaste al final Y quieres más Y quieres más Ahora el famosísimo artista Can you watch ¿Viste, guapín? ¡Ah! ¡Ponela y ahora! No, no, está bien Está bien Se pronuncia con su amada Bianca Que una maldita loca La mujer siempre está de nuevo La mujer de Can you watch Ellos quieren llevar Una tercera persona a la cama Y quieren una celebridad Escuchen a quién quieren ellos Compartir un trío Y luego ustedes dirán Si están de acuerdo o no Y que el público De una u otra forma Participa y se involucra A través del 2123159790 El argumento de ellos Como pareja que la rutina Y que quieren algo nuevo Y si usted quiere probar Pues pruebe Ellos quieren en su cama Nada más y nada menos Que a Michelle Obama ¿Qué? Michelle Obama Michelle Obama Michelle Obama Para llamar la atención No, come on Like no Yo cerré A partir de este momento Más que un viento es mudo Boca calle No, no Eso fue para llamar la atención A ese sonido Michelle Obama Parece un carro por debajo No, no Claro Que le metas mano a eso No, yo lo que no veo a eso Yo lo que veo Como que Michelle Obama No aguanta mucho fuerte ¿No? Yo sé Ahora Michelle Obama La mujer de Obama Y Obama es ver Que es un palancu Porque Obama ¿Tú crees? Ay, sí Obama Se ven esos flacos Así de De pa' allá De esos jamaquinos Que ataca en la selva Que mi cabrisa Que rico Que tiene una sonrita Que se lo va a matar Que no Ya 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 Cuando viene a ver La vieja La vieja guante Pero habíamos de ustedes Que a él le gustaría Que fueran Hacen un trío, ¿no es? Sí, hace un trío ¿Con quién serían La de ustedes? Hablen, cobardes Bequín Ya te conocemos No, no Yo quiero escuchar el audio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero escuchar el audio No hay niña que preguntárselo Mira, me engañe Si es algo amoroso Tierno Y si es algo más fuerte Y si es algo más fuerte Esperanza Gómez Reconocemos ya Mira, vamos a escuchar el audio Aquí de Kanye West Exactamente en el momento Que le preguntaron Tú, tu esposa ¿Quién es una otra mujer Que ustedes van a tener Un trío, ¿no es? ¿Qué? Tú puedes elegir A cualquier persona En el mundo Es solo una persona Creo que sé Lo que estás pensando Pero no voy a decir No, no voy a decir No, no voy a decir Lo que estás pensando Michelle Obama Michelle Obama Michelle Obama Michelle Obama Ay, no, por Dios Ahora le gustó los colores Esto fue un tigraje de él Para llamar la atención ¿Quién fuera tu En tu tríson? Dime, dime, dime Dime, dime Si tú pudieras Párase Pero si tú quieres Te invitamos también ¿Por qué? ya para que porque hay de me va a intimidar ese cuerpazo hay de dura me encanta el local está asustado que es difícil para que la reina ahora va la reina está mirando a la reina de montecristi dominicana puede ganar pero hay otra vez me gusta como aquí no no por eso no lo voy a decir no no te atrevas con quien te gustaría hacer una celebridad a mí me gustaría con paquita la del barrio por favor sí para explorar a mí me gustan las viejas después de los 60 con quién te gustaría a ti hacer un trío a quién te gustaría invitar ahora mismo para hacer un trío marqué el 2 1 2 8 4 5 97 90 2 1 2 8 4 5 97 95 pero cuando regresemos tú me vas a decir a mí que tú tienes tu pareja tu palotero a quién te gustaría a quién te gustaría invitar a ti en un trío exactamente tres minutos intégrate aquí a este debate del vacilón de la mega queremos escucharte marca para acá no tengas miedo cobarde esa falda chiquitita 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 y la y la y Cuando quiere no disimula Hoy va pa' la calle, se bebe y se pisa Quiero un tipo que la presuma Free heavy, voy al jacuzzi con espuma Escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía de los días Para cuando se pueda Ay, de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás Pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar Solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, tocables y pasas Se tienen que mover Está enfocada en la de ella Porro, a veces se distrae Se pone traje O falda pa' que se lo No le hablen de embarazo Ni de pruebas de dopaje Se puso creativa Que iba con la teletra Era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eres mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también me extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros, yeah Toda era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, tú y yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Sigan escuchando, sigan vacilando Sintanizando la mega Mega vacílate Sigan escuchando, sigan vacilando Por la mega que se pega Todo el mundo con la mega 9.7.9 Y lo confirma mi gente El vacilón de la mega Es el show más pegado Sigan escuchando, sigan vacilando Sintanizando la mega Mega vacílate Sigan escuchando, sigan vacilando Por la mega que se pega ¡Venga! El vacilón El vacilón El vacilón El vacilón El vacilón Señoras y señores Soy yo Maestro de cobre Gobernador Güemí Vengan a la caja Vamos, tengo Ya te sabes que te la mega La piscina número uno Para Salsa Berenguim La piscina del concierto Ya todo el mundo sabe eso Que el sábado del concierto Está casi soldado ya Ticketmaster.com Voy a tocar una canción De Darell Para que te ganen los boletos A las 8.35 Cuando la escuches Tú solamente me dices Cual fue Bueno, estamos en trigo aquí señores Esto hoy está aquí, son todos los ratos Y lo que está prendido es YouTube Con esos comentarios, el hecho de que Kanye West Se pronunció y dice que quiere a Barack Obama en la cama Él y su esposa, la rutina señores O sea que si integraría una tercera persona En la relación con quien le gustaría hacer un trío Y él mencionó que Yo iba a decir que Barack Obama ¡Pinchelo, Obama! Mira, dice aquí en YouTube Joel Ortiz Que él incluyera a Cardi B y a la menor Queen Oigan, estas sí que saben qué hacer Cardi B la estaba viendo esta semana Tiene una fotografía, es que es linda Con una faldita, una bajita, es que es linda Juan Carlos, se está en el vacilón de la mega Juan Carlos, ¿con quién te gustaría hacer un trío? Que llame a la mujer, aquí la mano está llamando los hombros No, no, mujeres, llame, llame a las mujeres Voy a decir los míos ahora 2-1-2-8-4-5-97-90 Que llaman a las mujeres También no solamente los hombros Juan Carlos, te escuchamos en el vacilón ¿Cuál sería el día que te gustaría llevar en la cama? Buenos días, buenos días, vacilones Buenos días, Juan Carlos Para mí sería Thalía, la de Marimar O Jimena de Despierta América Ah, interesante Cuando te vas en Thalía es la de Marimar No es que tú quieras la Thalía de ahora, ¿no? ¡Quiero la de Marimar! No entendí, ¿no? Es la vida La juventud de Karine y Tigre Ay, no, pero yo creo que si le preguntan a Thalía aquí Yo creo que a ti, flaco Ay, flaco, sabes que a ti, gigantón Ay, flaco Igual una de esto va a haber problema ya Alfredo, buenos días, Alfredo Vacilón de la mañana, Alfredo Buenos días, vacilón de la mañana Bien ¿A quién te integrarías para hacer un trío con tu pareja? Ay, Dios mío A Karine Molina y a Yelina más viral Ay, Dios mío Ay, mi madre Dos con nalgas falsas Qué bonito Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Tiene que ser una vaina Porque Stylen tiene unos gritos muy, que yo sé, muy exóticos Ah ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo él sabe eso? No, no, no Para que la gente no malinterprete El otro día estábamos haciendo un tema de que los gritos y eso Y entonces comenzó a gritar los nombres de los oyentes ¿Cómo que se llama? Dale, dale otra vez Él se llama Alfredo Ay, Alfredo, ay Alfredo Ay, que no me gusta de mi bebé Vean manos, me la vergüenza No, no, no Ay, Alfredo, dame Ay, sí Ay, no, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Que es temprano El Pachá se emociona No, no, no Ay, no No, no Va a trabajar Usted tiene que defender mi huevín Gigante Yo soy un palo aquí Yo soy una máquina La tentación es de no El Pachá El Pachá El Pachá parece a Pinochet pero con la nariz abajo Si Ay, Dios mío, qué vergüenza No me enfoques en YouTube Mega Mike Pachá Pachá Párense ahí Pues yo voy a poner el jack mio ahí En el gancho Señores, yo soy su compañera Respecten Pachamen Hombre mayor Hombre mayor Señores, estamos estampando la tentación Ay, Sosa Ay, no prohíbe Oye, hasta Sosa mencionó un del diablo Espérate, vamos aquí Ven Póngase ese bendito saco El chivo el chivo de brooklyn elegirías para un trío bueno yo creo yo creo que que quiere a michelle obama para que le haga lo que le hace a Barack Obama que le ronca por detrás bueno gracias aquí está Julián 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 aquí ahora sí Julián ese que ha llegado por eso no lo botan por sucio dime tú que uno le va a ver a michelle obama bueno pues que no botan después como le hicieron al pájaro a mí me gustaría hacer un trío para que ella se tire un peo para probar esa máquina ¿estás estresado? descansa ya descansa descansa sintoniza el vacilón de mañana por mega 97.9 vamos vamos a activar más música a las 8 y 40 ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué era? vamos a dar lengua aquí gigante son muchos temas que hay que darle lengua aquí ni sabemos ya varias cosas que vamos a debatir aquí a darle lengua a las 8 y 40 el tráfico ese invento no era mío George Washington despejado en ambas direcciones Lincoln 5 minutos desde New Jersey New York Holland Tunnel también se ve despejado en ambas direcciones del Quinsmen el despejadito si vas en este momento por Roosevelt Avenue por la 70 y la 72 está cerrado por investigación hoy las reglas del estacionamiento los parqueos alternos están suspendidos los parquimientos en vigor la temperatura es de 48 grados soleado máximas de 61 mínimas de la noche en el parque central de 43 para el vacilón Xcarret Bolina el único show que tiene a todo el mundo escuchando en 4 en 4 minutos más vacilón de la mañana vacilón de la mañana por Mega 97.9 si no tienes radio y vives en la era digital escúchanos a través de tu smart speaker Alexa pon la Mega 97.9 abriendo la Mega Nueva York estás escuchando Mega 97.9 FM WS Capu de New York en la música la Mega contigo siempre dándote toda la diversión y música esta es Mega 97.9 aquí yo Scarlett Molina para hablarte de mi abogada de accidentes Hany Martínez siempre te la voy a recomendar desde el día que la conocí óyeme yo me di cuenta que esta mujer está lista para ayudarte se va a preocupar por ti porque es hispana porque es inmigrante luchó por sus sueños se está luchando por todos nosotros si tú sufriste un accidente que te caíste ahí en tu trabajo tuviste un accidente en el trabajo tuviste un accidente mientras iba caminando te chocaron llama al 855 dolor55 Hany va a obtener la máxima compensación para ti esto es lo mismo que el 855 855-365-6755 855-365-6755 si no tienes documentos si tuviste un accidente no te preocupes tú no vas a tener problemas tienes derechos y Hany te va a ayudar 855-Dolor55 más de 10 años de experiencia con más de 150 empleados tienen su firma aquí en la quinta avenida marca si sufriste un accidente a Hany Martínez 855-365-6755 855-365-6755 este segmento es presentado por Hulu Plus Live TV cambie hoy para ver más de 95 canales en vivo este 27 de abril la mega mezcla con Alex Sensation el concierto por primera vez se juntan en una tarifa Mike Tower el año el año ¡Ven y vive la experiencia! ¡La mega nuestra con Alex Sensation! ¡El concierto! Sábado 27 de abril, Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com Auspiciado por AT&T. Conectar lo cambió todo. Es hora de ir a Coppel Nissan. Ir a ahorrar aprovechando la financiación de 0% y el efectivo en Mac en muchos modelos. Y pagos bajos como el Sentra SV a 249 al mes o el Rogue S a 275. Es hora de ir a Coppel Nissan. Ir a ahorrar aprovechando la financiación de 0% y el efectivo en Mac en muchos modelos. Y pagos bajos como el Sentra SV a 249 al mes o el Rogue S a 275. Obten más detalles en Coppel Nissan.com Es aquel gigante de los vacilones de la mañana. Quiero hablar contigo, tú que me escuchas a esta hora. Si tú quieres hacerte de una prinda, usted quiere hacerse de un anillo, tú necesitas una cadena, necesitas pulseras, necesitas un reloj, necesitas un guillo, lo que tú quieras. Mira, quiero recomendarte a Joyería Elizabeth. Joyería Elizabeth ahí en la calle 207 en el Alto Manhattan. Mi amiga Elizabeth está ayudando a todo el mundo de que se haga de su prenda. Además, toda esa gente que usted ve en las redes sociales que andan con un cadenón, que andan con un Rolex, que andan con cualquier prenda que tú le veas. Tú también puedes andar así porque es fácil. Solamente tienes que ir donde Elizabeth. Y si quieres puedes hacer un plan layaway. Lo que tienes que hacer es marcar el 212-569-3565. 212-569-3565. Joyería Elizabeth desde el 1989. Ahí sirviéndole a la comunidad. Así que no pierdas tiempo. Ve dónde Elizabeth ahora. Dile que el gigante La Vega te envió. Llama ya. 1212-569-3565. Joyería Elizabeth. Lánzate a Duncan. Está de vuelta. Obtén un sándwich de salchicha con huevo y queso por 3 dólares. Bagel minis por 2 dólares. O una dona por un dólar cuando compras un café mediano o grande. América se mueve con Duncan. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica en términos de 15 horas. Si llamaste a los abogados de accidente de un 800-CANTASO, vas a decir, oh my God. Cuando veas tu cheque. Comerciales cómicos, pero resultados serios. Llama a los abogados de accidente de un 800-CANTASO y vas a decir, oh my God. ¡CANTASO! ¡PARQUE 800-CANTASO! Miles on every purchase, every single day. The Capital One Venture Card. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. Hola, tengo un secreto. Yo uso el desodorante Secret Whole Body. Porque no solo mis axilas huelen mal. Oh, puedo usarlo en donde mi brasier rosa debajo de mi... Oh, sí. ¿Y qué hay de allá abajo? Ya sabes, mi... Claro que sí. Cuatro de cinco ginecólogos lo recomendarían. Así que lo probé y ahora tengo 72 horas de frescura. Desde mis axilas hasta... Me encanta que es una spray. A mí también. Además, viene en barras y cremas. Ve por tu desodorante Secret Whole Body. Llévate un café caliente grande por solo un dólar cuando compras un sándwich de desayuno en 7-Eleven con 7 Rewards. Como el delicioso croissant con huevo, tocino y queso. ¡Ah, el croissant! ¿El croissant? ¿El croissant? Espira 43024, tiendas participantes, más impuestos, términos en app. Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot. Arranca molchísimos proyectos en exteriores. Llévate cinco bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo 10 dólares. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias. Eres un new yorkino a quien nunca le ha sorprendido. Que cualquiera tenga un podcast. Que los apartamentos disqueacogedores sean en realidad diminutos. Que tus amigos de Jersey nunca te visiten. Nada sorprende un new yorkino, excepto los premios que puedes ganar con los nuevos raspaditos de la Lotería de Nueva York. Pero te me dan ganas de hacer un podcast de eso. ¡No! ¡No, no, no! Juega $10 million cash de la Lotería de Nueva York. Hoy, por favor, juega responsablemente. Debe estar a las 18 más. Problemas de juego. Llama al 1-877-8-HOPE-N-Y. O envía un mensaje de texto al HOPE-N-Y. Nueva York vibra con el ritmo de México. Este 21 de junio, el UBS Arena se llena de color, sabor y la energía inconfundible de nuestra cultura. Omega Bash MX. Manda MS. Mira cómo estás bonita. Eres un diamante bruto, eres una joyita. Luis R. Conríquez. Todo bien. No se asusten si por ahí me ves. Grupo Marca Registrada. Eres el alucin. El mariache épico de Maco Aguilar. Quiero decir que te amaba, hoy me arrepiento. Y Tony Aguirre. Mira, devuélveme mis fantasías. Megabash MX, el veintiuno de junio en el UBS Arena. ¡Arriba la soltera, viejo! Compra tus boletos en ticketmaster.com Megateca, noventa y siete punto nueve. ¿Ya ready? En vivo. En vivo, desde la jungla de acero. Esta es la estación de radio número uno del planeta. ¡Mega! Noventa y siete punto nueve. Noventa y siete punto nueve. Noventa y siete punto nueve. ¡Oh, frágil! ¡Gracias! 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 El sábado es el día Siete de la noche Viste la fila Lleguen temprano Protección center La mega mezcla La mega Para ver a Mike Tower El audio Carrió Narca es el Luis Simora Daré el Secreto Y Rayan Castro Este sábado señores Ya es el gran día Así que Quédale con los boletos En ticketmaster.com Este sábado Nos vemos todos En el Prudential Center De Nueva, New Jersey Chichilla Llega temprano Que hay muchas cosas Importantes temprano Tempranito Vivir es lo mejor Que nos han dado No te convierte En esclavo de la hielo Que pasó, pasó Vive el presente Visualiza el futuro Cambia el ambiente Leste un buen libro A ejercicio A cosas diferentes En el mundo Hay un mundo de cosas Que hacer El vacilón está a tu lado Con la bendición De papá Dios En el nombre de Jesús Amén 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 Vamos a la gasolina Estamos dando gasolina A las 7 y 40 Dime una clave Ahora toca la otra clave Y la última a las 9 y 40 Que estaré yo pagando Tantos problemas Que yo he tenido Esta vida Y tengo Y ahora tú me mandas Este verdito loco Mira la segunda clave Cortesía de Jani Martínez Word Tu abogada de accidentes 855-DOLOR55 La segunda clave Es patrulla Patrulla La segunda clave Es patrulla Si quieres Llámala patrulla Maldito loco preso Por los otros Patrulla Es la segunda clave Si no estás en la primera Pága la fianza El mismo No, no, no Yo necesito mi compañero Yo lo relajo Yo lo quiero Y lo respeto Vamos a la lengua Aquí señores ¡Vienes! Dando lengua Todo el mundo está De vacilo Ay, dando lengua Otra venga De que no falló Ay, dando lengua Tanto lengua De vacilo Ay, dando lengua Todo el mundo estamos Dando lengua Estamos chismoteando Dando lengua De vacilo de la mañana Dando lengua Todo el mundo estamos Dando lengua De vacilo de la mañana Dando lengua Estamos chismoteando Dando lengua ¡Ay! ¿A qué le vamos a dar lengua? Cuidado que este segmento De la lengua Que ustedes me convencen Acabar con la gente aquí No siempre acabamos con la gente Pero sí como que desglosamos Ciertos temas Y en el día de hoy Vamos a darle lengua A un caso que se está llevando A cabo en la República Dominicana Es muy famoso Muy conocido Es muy público Porque se trata De un atraco De un robo Que terminó en una muerte Hay varios implicados De hecho Uno de las personas Que está implicada Es un hijo De una celebridad También en la República Dominicana Vamos, el hijo Del doctor Nastra ¡Ay, el doctor Nastra! Muy bueno ¿Por qué tocamos este tema? Porque ayer se llevó a cabo Otra audiencia Con el Ministerio Público Donde señaló Ante las juezas Bueno Ante las juezas Que Wesley Vicente Carmona Quien es el doctorcito El hijo del señor Bueno De doctor Nastra Luis Brito Troncoso Luisito Y Alison de Jesús Pérez Mejía Chiquito Se asociaron Para cometer Supuestamente un robo Con un arma ilegal ¿Qué pasó? Que posterior Hubo un homicidio Una persona falleció Fue un joven Donde hay Esto es un caso Medio complicado Porque se dicen Porque se dicen tantas cosas Se dice que el doctorcito Tenía una banda De robos De atracos Que se le salió De las manos Que dispararon Y este joven Falleció Creo que se llamaba Omar Voy a verificar Ahora el nombre Pero también Se asocia Con los dueños De la discoteca Donde fue el robo Porque ya no aparecen Los videos Se dice que El seguridad Tiene que ver Es un caso Medio complicado Pero se está pidiendo Para el doctorcito Unos 30 años Y para los otros Dos chicos 40 años Pero ¿Qué pasa? Que ayer en la audiencia Los dos Chiquito y Luisito Testificaron Que supuestamente El doctor Nazra Estaba tratando De sobornarlo Con un millón de dólares Un millón de pesos Perdón Para que se echaran la culpa Ellos también decían Que lo que hacían Era robos Que ellos no mataron A este muchacho Incluso hasta el doctorcito Dice yo no maté a nadie Parece que tienen que hablar Con la discoteca Vamos a escuchar A ver si podemos Entender esta situación Ahora el que habló Ayer en la corte Ese le dicen El cantante Esto la voz Se cantó Oye afinaísimo Se me dio Todo el mundo De hecho gigantes Es un dúo Que están haciendo Afinaísimo Los dos Tiraron toda Toda la información Que de parte de ellos Como miembro de esa De este caso Dieron su versión Pero al salir De la audiencia Escuchen lo que dijo Chiquito Escuchen Aquí todo el mundo Sabe lo que se está Manejando Atrás de la cámara Aquí todo el mundo Sabe lo que está pasando Yo soy consciente De lo que cometimos Y que fue un robo Pero no pueden Acusar de una muerte Que uno no sabe Si uno hubiera tenido Conocimiento de esa muerte Uno no se hubiera entregado Y todo el mundo Está claro Que la familia Esa muerte Es familia mía Si yo le tengo Conocimiento de esa muerte Siempre El último robo Que se dio con el doctor Cito Fue el mejor amigo De él a Jiménez Que se le quitó Un millón de pesos En el delito público Él no puede venir Y que quede el más santo Porque él estaba consciente De todo lo que se hacía Y no el primer robo Permiso Y no el primer Bueno Hay Ay Dios padre Antes de que ustedes opinen Quiero agregar Que todo lo que he dicho Es lo que está Públicamente En las redes En los diferentes Periódicos Digitales Tiene miedo No 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 Porque hay que decir Supuestamente Porque es algo Que están debatiendo En un juicio En un juicio Y para que no vayan a decir Carles dijo tal cosa No Es lo que se dice Y lo que ellos están hablando En el juicio Carles estamos dando lengua No corte la lengua Da la lengua entera Pero te estoy diciendo Lo que es Ey Mira Pachá Él está loco Ay El Pachá ni hablo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No porque sabemos Pachá Le tenemos una admiración Respecto grande Al doctor Nastra Le enviamos aquí Un abrazo Entendemos también Como padres señores Que es una situación difícil Pero él se me ha dejado bien Porque por lo menos Él va a la cárcel A ver su hijo Ahora él no ha ido A la corte No va porque O sea No va como en apoyo De lo que él hizo Pero a la cárcel A la cárcel si va Porque a la cárcel Va va su hijo Si yo quiero Es la primera vez en dos años Que voy a cumplir En dos semanas Y aquí Que este espacio Me lo regalen Que yo no pueda participar Porque yo tengo un vínculo Muy bonito Con el doctor Nastra Y tal vez yo pueda decir algo Para mí es muy lamentable Muy penoso Lo único que lo voy a pedir En nombre de mi familia De mis hijos Por mi vínculo Con el doctor Que trabajé con él Por tres años Que no me dejan participar En esta sección No es que también Pacheo Tú tienes que dejarse de eso Pero que si usted No quiere participar Usted lo tiene que decir Usted está Usted lo tiene que venir a hablar Usted me motivó Ahí la conversación Quería hacerlo público Porque si la gente No me escucha Quiere que tarde Yo no vine En ningún momento En ningún momento Tú no quieres decir Que al doctor Nastra Le faltó a ese muchacho Como padre Tú no quieres decir eso Tú no quieres decir Que lo que le está pasando A ese muchacho Es por falta de la presencia Del doctor Nastra Como papá Aquí el maestro Hueco Hace unos minutos atrás Mencionó algo Que tú sabes Que el doctor El doctor Nastra Que así mismo No es doctor Es doctor 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 Nastra Le hizo una entrevista A su hijo hace un tiempo Donde el mismo papá Les reclamaba Pero vas acá Me dijo ¿Por qué tú eres tan tan terco? ¿Por qué tú no pones caso A tu papá? Y eso Yo estaba pensando Que mira Para la próxima hora Eso es un buen tema Es un buen tema El fracaso de los hijos Son por culpa de los padres Está muy bueno el tema Pero en cuanto a lo que Huevin dice Huevin Lo que hemos visto del doctor Es un tipo Que se ha preocupado Por su hijo 100% Y ha dado lo mejor de sí Es un tipo que viene de abajo Tampoco podemos decir Que lo que hizo el hijo Es culpa del papá A veces los muchachos Cogen su propio camino Porque cogen la calle Y lo otro Pachae Usted tiene que dejarse De ese vaina Que a usted le encanta Que va a todo el mundo Tú no tienes muchacho Escucha Tú no tienes muchacho Yo como padre Tengo que poner El régimen en mi casa Y a mi hijo Mi hijo no va a andar como loco El momento que yo veo Que mi hijo está cometiendo algo mal Yo le pongo su Le doy su tablazo Y usted está aquí Tú no puedes venir hablando Porque tú tienes que parir Primero antes de hablar No, y también hay muchos padres Que solamente se enfocan En darle dinero En todo Hay que dedicarle tiempo Ver sus amistades Ver su entorno Qué está haciendo ¿Y quién habla con muchachos De hoy en día? Porque yo dejé De la casa de un tío mío Pero los muchachos De aquí son así Este es pequeño Que hay que hablarle Vamos a hacer el tema A las 9, 10 minutos Hablando de esto ¿Usted piensa que El fracaso de los hijos Es culpa de los padres? Y huevín Yo no he parido Pero me gustaría saber Donde está el hijo más grande tuyo ¡Ay no! 27 años Tranquilo Trabajando Ya te necesitas Desde que tu pareja Te pegó los cuernos El vacilón de la mañana Vamos a buscar El ganador De los boletos De la Mega Mezcla Marca el 2128459790 Porque en solo dos minutos Tú te vas con nosotros Este sábado Para el concierto La Mega Mezcla ¡Ah! Pómelo ahí y te lo guapa Pómelo ahí y te lo guapa Solo una noche Yo no sé mañana Nunca le afloja O sea Una cabra You messing with a captain No capping I might spend my backing On your backing I might spend my回來 Outro O sea O sea I might spend my little You making What the hell Ko Mil 唯 Fil Sub y el más loco de todo dale como lo haces a mi mami saca la del play tú eres otra cosa tu movie siempre en play quita de Miami pero vive en Guadalaj es que mami tú tengo otro way tú me subes la nota si se te nota que cualquiera te abate esas pelotas si se te nota que cualquiera te abate esas pelotas si este picho va chau 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 ¡Gracias! Se te cayó el pelo, eres impotente o tienes una tóxica en la casa, nada de eso importa, lo importante es que tienes el vacilón de la mañana, por mega, 97.9. La emisora oficial para Salsa Marana Imagen, la emisora del concierto La Mega Mezcla, ya este mismo sábado, señores, este sábado en el Prudential Center de Newark, New Jersey, llega el concierto La Mega Mezcla, y ahora te puedes ganar los boletos si tienes la clave con... Te dio una clave, hace unos minutos la tienes, hola, buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no, sí, no. Sí, quita el Bluetooth, escucha por aquí, rapidito, ¿cómo te llamas? Vamos, Magi, vamos. Mi nombre es Tatiana. Tatiana. ¿Cuál es la clave, Tatiana, para los boletos que te di? El espacio. ¿Aló? ¿Cuál es la clave que te di para los boletos, mi amor? Sí, escucho. Darío, 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 Lollipop. ¿Te gusta el Lollipop? Sí, claro que sí. El sábado le voy a decir a Darío que te regale uno allá en el concierto. Ahí quiero. Ahí para tomarte la información. A las 9 con 10 minutos también te vamos a llevar para el concierto el Festival de Salsa que hay para ver a Willy Colón. El Gran Combo de Puerto Rico. Oscar de León, Grupo Nietzsche, Tito Nieves, José Alberto, El Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos más. Será el 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Además, vamos a hablar del tema que les dije hace un ratito por ver esta situación del doctor Nastra y su hijo. El fracaso de los hijos es culpa de los padres, de la educación que le damos a los niños, de las enseñanzas que le damos a nuestros hijos. A las 9 con 10 minutos aquí en el vacilón de la América. El tráfico es lo que más hay aquí hoy. Mira, George Washington en este momento, a pesar de ahí, el Lincoln y el Holland están despejados para que tú veas. Mientras que el Quinsmetton tú le presenta unos 5 minutos, esperará bien. Si vas por The LAI, 495, este será 108, salida 21. Pues 5 minutos porque hay un vehículo que está quedado. Bill Parker, este es Spring Boulevard, salida 22 con 10 minutos por accidente. Hoy las reglas del estacionamiento, parqueos alternos, suspendidos. Los parquímetros en vigor, la temperatura, Nueva York 50 grados, soleado, máximas de 61, mínimas de la noche en el parque central de 43. Saludito ahí para toda la gente de YouTube, conectados. Un besote, Mega979 en Waze y suscríbete. Aquí el Pachao para... El show que más regala en tus mañanas. Tú solo pides que aquí te damos... Vacilón de la mañana por Mega. Por Mega. Noventa y siete punto nueve. Mega. Noventa y siete punto nueve. Este 27 de abril, el Prudential Center será testigo del concierto de primavera. Más grande de feo, la Mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Por primera vez, se juntan en una tarifa. ¡De subravivientes! El Junkin era mi reina. Tú eres mami. Se le viran los ojos. Mike Sanawar. Para sacarla chiquitita. Ay, qué bonita. Es que... El rey del drag. Quiere que tú sea menos. El labio te río. Pero la H de hueva la U, hueva la A y me la hace. Prefiero venir a New York. Los Tommy me quieren como el mayor. La Maravilla. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A ella no le gusta la reggaeta, pero le gusta como... Arcángel. Tome un brain. Ok. Ando, caminante. Como un cabellano. Y pa' que me pasen bien. El sobreviviente. ¡Tabé! Wilson. ¡Tabé! ¡Tarés! ¡Ay, ay, 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 ay! El concierto, sábado 27 de abril, Prudential Center, compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com Otro evento exclusivo de la número uno, Mega 97.9 Auspiciado por AT&T, Conectar lo cambió todo, Cerveza Corona, encuentra la buena vida, vive la vida más fina Aquí el Pachao para hablarte de Richard Lasalle, el que más sabe de inmigración oficinas en Queens Número a llamar, anota 718-533-0033 Anota 718-533-0033 718-533-0033 Así se da un número Don Richard Lasalle, hábleme de inmigración, pregunta Entré por Colombia El año pasado pedí asilo político Me voy a casar con un ciudadano ¿Puedo anular mi asilo? ¿Puedo pedir un permiso de trabajo nuevo? ¿Matrimonio? ¿Qué yo hago? Bueno, primeramente, sí, puedes anular el asilo O, si prefieres, puedes mantener los dos pendientes simultáneamente A veces digo, manténgalos pendientes, de repente el matrimonio no funcione Pero, cuando se trata de permisos de trabajo, no No puedes pedir un permiso de trabajo nuevo por matrimonio Usted entró sin visa Si entrado con visa es distinto Entraste sin visa, el único permiso de trabajo es por asilo Si necesitas ese permiso, manténgase el asilo pendiente Es el mejor de inmigración, es el que más sabe Tiene un nombre, se llama Richard Lasalle Número a llamar, 718-533-0033 Repito, 718-533-0033 Frédéric Martínez El Pachá, te lo recomiendo ¿Sabías que un estudio ha demostrado que aceites de maíz como Mazola Pueden ayudar a reducir el colesterol hasta dos veces más que el aceite de oliva extra virgen? Visita Mazola.com para conocer más sobre el estudio Mazola, hazlo con corazón Y cuéntame, ¿por qué esta terapia? Ay doctora, mi suegra y yo no acabamos de conectar Para impresionarla, te recomendé internet 5G residencial de T-Mobile Al principio lloraba un héroe, ya que T-Mobile presumía que no tocaba sus precios Pero cuando fue a la tienda, descubrió que los precios para los nuevos clientes habían subido Su garantía de precio fijo no es realmente un precio fijo Bueno, pueden cambiarse Xfinity con un wifi para todo el hogar, servicio, velocidad y confiabilidad incomparables Pregunta cómo podrías ahorrar más de mil dólares en tu primer año en comparación a T-Mobile Cuando obtienes Xfinity Internet y agregas Xfinity Mobile Visita es.xfinity.com Llama al 1-800-333-0010 O visita una tienda hoy Hermina 514 Aplican restricciones Requiere Xfinity Internet Compara precio promocional por Xfinity Connect Work Internet y dos líneas móviles de Unlimited Plus versus T-Mobile Home Internet Y dos líneas bajo el T-Mobile Magenta Plan Equipo de Wi-Fi no incluido Después de la promo, aplican cargos regulares No, don't play ball in the house Come on, don't eat the bird seed At PSENG, we know protecting your loved ones can be tricky No, don't pogo sit down the steps That's why PSENG wants you to be safe with your gas appliances Whether it's setting your gas water heater to the right temperature Or emptying your gas dryer's lint trap No, don't lie, the dog Learn more at pseg.com slash appliance safety ShopRite presenta El sabor de la tradición La tradición de Freír tajadas a la perfección Y De calentar tortillas en la estufa La tradición comienza en ShopRite Y se celebra en casa From empanadas to patatas bravas Tenemos todos los ingredientes y productos Para que tus tradiciones se hagan realidad Y sean más sabrosas que nunca El sabor de la tradición En ShopRite Whether you own a local business Or a global one You know that these days Generating growth is a challenge By teaming with Bank of America You'll not just stay ahead of the curve You'll move it With access to experts Award-winning insights And business solutions so powerful You'll make every move matter Locally and globally Visit bankofamerica.com Slash banking for business To learn more What would you like the power to do? Copyright 2024 Bank of America N.A. ¡Ganamos en tiempo extra con ese gol! ¡Wow! ¡Qué partidazo! Me envolví viendo el partido Casi me olvido de mi cita Lo bueno es que sé que vuelo bien Porque esa mañana me puse Mi All Spice Total Body Deodorant Spray de vainilla Me mantiene fresco todo el día Desde las axilas para abajo Hasta los pies con el uso diario Es delicado con mi piel Y está aprobado por dermatólogos Así que todos ganamos Cómprate tu All Spice Total Body Deodorant ya Buenas noticias América Las ofertas de Lanzate a Dunkin Están de vuelta Ahora mismo Obtén grandes ofertas En tus favoritos de Dunkin Cuando compras un café mediano O grande Como un delicioso sándwich De salchicha con huevo Y queso por 3 dólares Bagel minis por 2 dólares O el antojo dulcecito De la dona por 1 dólar Ofertas tan buenas Que hay algo para todos Ahora a tiempo Haciendo tu pedido Por adelantado En la app América se mueve con Dunkin Oferta válida Por la compra de un café Mediano o grande El precio y la participación Pueden variar Oferta por tiempo limitado Aplican términos Y exclusiones Sabías que la ley estatal Dice que un peatón Siempre tiene el derecho Del paso Los abogados de 888 Accidente Lo haremos que paguen Al conductor negligente Que golpeó un peatón Marca al 1-888 Accidente Abogados de accidente De autos Di hola Al plan Go 5G Plus De T-Mobile Y sigue conectado Con los tuyos Cámbiate Y obtén el nuevo Samsung Galaxy S24 Por cuenta nuestra Y ahora Es aún más fácil Unirte a T-Mobile Con tu matrícula Consular elegible Con veinticuatro créditos En la factura mensual Al agregar una línea Al plan Go 5G Plus Clientes con buena Calificación crediticia Más impuestos Contáctanos antes De cancelar la cuenta Para seguir recibiendo Créditos en la factura O los créditos se suspenderán Y deberás pagar el saldo Según el contrato De financiamiento requerido Aplica un cargo De conexión De treinta y cinco dólares Por línea Visita S.T-Mobile.com Querida tracción En las cuatro ruedas Es Toyota En climas así Nos lucimos Toyota ofrece Veintidós vehículos Con tracción completa Y tracción En las cuatro ruedas Disponibles y estándar Sí, estos vehículos Están llenos de tracción Con más agarre Y menos resbalones Carreteras con mugre Resuelto Superficies resbaladizas Resuelto Parches derrapantes Rutas con vientos Curvas en es Y resbaladizas Resuelto 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 Encuéntranos en Toyota.com Toyota Vayamos juntos Los abogados De accidentes De un ochociento Cantazo No se venden Se fajan Y luchan por las víctimas De accidentes De auto Sea conductor Pasajero Peatón O ciclista Con o sin papeles Si te vieron Un cantazo Un trancazo O un madrazo En cualquier tipo De accidentes Golpeado por culpa De otro En New York Long Island Westchester O New Jersey Marca Un ochocientos Cantazo O visita Un ochocientos Cantazo Punto com Marca Ochocientos Cantazo WSKQFM WSKQHD1 En New York Treinta y siete Punto nueve La Mega Estación oficial Del concierto La Mega Mextla Con Alex Sensation Esa pala Chiquitita Ay que bonita Veintisiete de abril Prudential Center De New York Boletos a la Venta ahora En Ticketmaster Punta con El vacilón Siempre lo escucho El vacilón Siempre lo escucho Aquí en la Mega Son número uno Aquí en la Mega Son número uno No hay un vacilón No hay un vacilón No hay un vacilón No hay un vacilón Vamos frente a frente Los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida Lo que tú Has querido Bebí todo lo que pude de mí y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más porque te adoro Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor decirlos que al amor se le pase el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedo sin vida Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Ya llevamos meses sin hablar Y hoy me escribes feliz cumpleaños Ya que quieres saber cómo me va Pues no tan bien como el año pasado Podría decirte que ya te superé Y que en la disco con otra me enredé Pero pa' qué mentirte Si lo que quiero es decirte Te extraño pero borrarse, no me duele tanto Por eso es que tomo hasta cuando me levanto Me ayuda a pensar, a pensar menos en ti Me ayuda a fingir que yo sin ti estoy feliz Te extraño pero borrarse, no me duele tanto Por eso es que tomo hasta cuando me levanto Te estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir Porque sé que si me dices que tú quieres volver Puedo decirte que sí Y así suena su compa Gabito, viejo Tú lo hizo Gabito Dile que finalmente le grabé el tumbado que siempre quiso Conmigo tu cama se llevaba muy bien Conmigo eran trascorridos y no tumbados Si fuera con Laura sería el más desgraciado Y por fa' no me dediques Mi ex tenía razón Porque no me queda Y bebé yo sé Que andas de peda Bailando la de Selena Diciendo que estás muy buena Que ya no me necesitas Pero sé que sí Me extrañas pero borrarse, no te duele tanto Tengo mensajeras cuando me levanto ¿Qué me pasó de ti? Después te extraño mi amor Y tengo casa sola Vengo a pedirte perdón De Nueva York Para el mundo Bacito Yo escucho Bacilón Por la mega el vacilón Lo escucho el vacilón Por la mega el vacilón Qué bueno el vacilón Por la mega el vacilón Lo escucho el vacilón Por la mega el vacilón ¡Qué bueno! Sabroso Mega 97.9 Número 1 para Salsa Marín Y más la mensura oficial del concierto La Mega Mezcla Ya este sábado en el Provincial Center De Nueva New Jersey Así que compra tus boletos en Ticketmaster.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube Mega 979 NYC Antes de que termine el show Vamos a regalar un par de boletos Para la gente que está activa con nosotros En el YouTube Mega 979 NYC Para que usted ahí nos pueda ver completamente en vivo Cada día Recuerda que a las 9.40 Llega la última clave para ganar gasolina Que hoy va para el Bronx La gasolina También hay un conciertazo de Salsa El Festival de la Salsa El 8 de junio En el Barclays Center De Brooklyn Para ver a Willy Colón Para ver el gran combo de Puerto Rico Oscar de León Grupo Nietzsche Tito Nieves Oye lo que vamos a hacer A las 9.35 Voy a tocar una canción De José Alberto el Canario Seguro Cuando la escuches Solamente me dice ¿Cuál fue la canción del Canario? Y son tuyos los boletos ¿El fracaso de los hijos Es responsabilidad De los padres? Buena pregunta Estamos hablando hace unos minutos Del caso de un YouTuber dominicano Para la gente que no son De conocimiento del contenido dominicano Que es El doctor Nastra Donde su hijo está pasando Por una situación Está involucrado En asesinato De una persona Ahí que Que mataron Y muchas cosas se dicen Y eso Pero la gente a veces Le echa La culpa Yo decía que Él hizo una entrevista A su propio hijo Que está en el canal De YouTube De él Creo yo Donde le hacía Varias preguntas al niño Donde ya él tenía Conocimiento Como que el niño Estaba Meio descarriado Se puede decir O andaba por un Un mundo no tan bueno Si básicamente la entrevista Se basó en el comportamiento Que ella estaba teniendo Su hijo Que era de conocimiento De su entorno Y sus amistades Entonces a veces Nosotros los padres Como que queremos ignorar Y no le damos el valor Realmente que tienen Los problemas Que nos atañen Nosotros como familia Entonces el tiempo El seguimiento Los consejos Son importantes Porque al final Lo que tú siembres En tus hijos Es lo que tú cosechas Maestro Beco Dios le da la vida A los hijos Uno lo educa Lo forma Uno le da Todos los consejos Necesarios Por ejemplo Yo tengo un hijo pastor De 28 años Igual Federico Pero tengo un loco Cantante Que se llama Quintino Que se da unos malditos tabacos Yo me meto al vehículo Que él me trae Yo llego aquí Con un maldito bajo A marihuana Y yo en mi vida Me he fumado un cigarrillo No, aquella gente Que cree que yo fumo marihuana Porque yo me pongo El mismo jack de él Y el que le molina a mí Pues eso es Eso es lo que más denuncia Hermano Usted viene de marihuana Yo huelo más Yo en mi vida Pero eso ya me pasó El hecho fue El hecho Nosotros como padres Queremos lo mejor De nuestros hijos Pero hay un libre albedrío Los hijos tienen Su propia decisión Sí, pero la gente De que algo le pasa A un hijo de uno De una vez dice Que la crianza Uno no fue responsable En la crianza Que uno falló Y que esto Oye, pero que a veces Yo conozco hijos De personas que son Con una Crianza Excelente Excepcional Hasta que son religiosos Y los hijos salen delincuentes Y salen Se dañan Es que en verdad La influencia de los padres En los hijos Es verdad Que ustedes tienen Un peso muy grande Sobre sus hijos Porque honestamente Muchas veces influyen mucho En su éxito O fracaso Pero es que es un complemento De muchas cosas El ambiente Las amistades Lo que hacen sus hijos Por ahí O sea, las decisiones Que tienen individualmente Tienen que ver con lo que va a pasar Con su desarrollo Y su futuro Hay padres que te educan Que te dan todo Y el hijo le sale malo Porque tuvo una juntuña Que lo hizo cambiar Mira Las decisiones Bueno, bien Aquí rapidito A ver Rafael de Lonea Aquí a través de mi Instagram Me mandó un dien Con un post muy bonito Que dice Por ejemplo Los hijos son como las cometas Les enseñas a volar Pero no volarán tu vuelo Les enseñas a soñar Pero no soñarán tu sueño Les enseñas a vivir Pero no vivirán tu vida Pero en cada vuelo En cada sueño Y en cada momento De sus vidas Quedará por siempre La huella De la enseñanza recibida Claro Pero que Como esto Hablaste por cien años Ya No, yo no Eso fue un post que yo leí Yo no soy ningún Para cogerlo Ni nada de eso Yo soy un diablo Para cogerlo Eso es eso Y yo me vestía Pero dame El valor de decir al mundo Que tú lograste Cantar esa reproducción Gracias mi compañero Perdón Brillante Brillante Eso que tú acabas de leer También hay que agregarle Que también al final Nos representan a nosotros Como padres Porque si un hijo Hace una cosa mala Me está representando a mí Si lo hace bien también En el caso de Milly Quezada Mira Milly Quezada No es el trabajador Mira a estos muchachos Talentoso Brillante Una estrella Hay muchas cosas Que influyen Pero es que Milly Se pasó la vida entera Trabajando Yo Mi niño Que tú conoces Rapidito Yo llegaba a la casa Y estaba durmiendo Me despertaba Y estaba durmiendo Esa es la nuestra vida Deja hablar Guavín Que se va a morir Mira no Que te voy a decir Que nosotros los padres Dejamos de ser padres Ya cuando Ya cuando cumplan Los 18 años Pero nosotros tenemos Que ser padres Hasta que ese chamaquito Tenga 60 70 años Usted sigue siendo El padre de ese niño Y siguiéndole Dando ejemplos No es de que no Que ya él creció Y se mudó De mi casa No Uno tiene que ser padre Siempre A la pregunta gigante Súmala también Si los padres Tienen que ser Padres O amigos Porque muchas veces Por ser tu amigo De tu hijo Que las cosas pasan También Bueno Marca ahora El 2128459790 2128459790 Para que tú ahora Compartas con nosotros Aquí Y nos diga Que si el fracaso De los hijos Es culpa De los padres O no tiene nada Que ver Como está la sociedad Hoy en día Por más bien Que tú Críes un niño O le enseñes Buenos modales Y buena educación Algunos amiguitos Como Quintime Vienen y se lo llevan Para el otro lado 2128459790 Comenta También el YouTube Ahí para leer Tu comentario Dale Oídos Chiquitico Mirada Te enamoras Un cuerpo Que candela Que te quema Quema Todesa Y una moña Pensé que había Un problema Lo que yo no sabía Es que ya Quema 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 Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche No hay video Ni fondo Ojo 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 Ojito Chiquiticos Mirada Que enamora Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo que es Que te quema Que te quema Que nadie Que nadie Tente enamorarla Porque solamente Yo soy el dueño De ese Tu Tu I love you Vámonos pa' tu Es cualquiera Mueve Te hago así Como si nadie Te viera Es Pero Pero Lo conozco De antes Y yo que la sigo Desde que ya Estaba en el Le gusta Más de La Soy La Más La Corí Yeah Yeah Y yo que la sigo Desde que ya Estaba en el Le gusta El maliante La llore Y eso Es más Exitante Si no hay Sistema Para baby Ya no sale Al lado De ella La otra Chima Son iguales Me gustan DJ Kale Tua Renita Weaver Che Toma Los Aire Damita Rosajita Sakura Talladita Un Emulsura En el Cel Dura Pa' Grabar Un Sura Y yo que la sigo Desde que ya Estaba en el Le gusta Maliante La chori Y eso Es más Exitante Y yo que la sigo Desde que ya Estaba en el Le gusta Maliante La chori La Corí Yeah Yeah Maliante Maliante De amor No quiere Saber Ná Prefiere Beber Alcor Cuidado Te engaña Sabe De todo Ya tiene Su Maña Mi Cuidado Mañana Maliante Maliante Este sábado Este sábado Es el día Ticketmaster Punto Com Para que compres Ahí los últimos Boletos Que quedan Para ver a My Tower Eladio Carrion Arcángel Luis Y muchos Más Suscríbete A nuestro Canal De YouTube Mega 979 NYC Para que nos Veas en vivo Comenta Que Scarlett Está ahí Leyendo También los Comentarios De lo que la gente Dice en el YouTube De la música Para ahí También Si tenemos Un chancito Lo vamos Viendo Y prepárate Para el Concierto De salsa El 8 De junio Te dije Que cuando escuché La canción De José Alberto El Canario A las 9 y 35 Solamente me dice Cuál fue la canción Y así Te vas a ganar Los boletos El fracaso De los hijos Es responsabilidad De los padres Ya nosotros hablamos 212-845-9790 Hay que destacar Y valorar Que faltó algo Aquí en Matroveco Huevín Gigante Neudo Y es que Ale Molina Dios Mis hijos Yo les he llevado A la iglesia Pequeñito Uno salió pastor Y el otro Descarriado Puso una decisión De ellos Ahora yo Como padre cumplí Matroveco Yo les he llevado A la iglesia Y tienen la semillita Que está sembrada De ahí para allá Ellos tienen la responsabilidad De actuar Y hacer lo que ellos quieran Orar en la mañana En las noches Y abrazar a sus hijos Porque la vida Que no tiene a Dios Carece de sentido Bien Como tú estás hablando De Dios Mira aquí está Jesucristo Que llamó Casualmente En este preciso Jesucristo Buen día Vacilar de la mañana ¿Cómo estás? Saludos muchachos Buenos días Buenos días Te amo baby ¿Qué opinas? Yo también Yo creo que muchas veces Que para los padres Precisamente en este país Aquí los padres No tienen tiempo Para los hijos Porque siempre Salen cansados De trabajo Nunca tienen tiempo Siempre están trabajando Entonces la madre Tiene que criar a los hijos Y los hijos Se descarrilan Por ahí Con la mala amistad Porque la madre No puede con ellos Gracias por tu opinión 212-845-9790 Tony Brazo Está aquí ¿Desde dónde llama Tony Brazo? Ah no lo puso Sí Tony Brazo Buen día ¿Cómo estás? Muy bien Saludos para el grupo De la fiera Óyeme Dos cosas Los padres Tienen que ser Padre y amigo Amigo para la confianza Y padre para poner Régimo En los hijos Otra cosa Los hijos Captan la educación En la casa Pero cuando salen A la calle Ahí está el problema A veces Llevan la educación De la casa A la calle Y a veces La esconden Para pertenecer Al grupito Pero también Mi amor Se da mucho caso Que cuando tú educas Tan bien a tu hijo Le inculcas los valores Las cosas que son buenas Le explicas lo que es malo Cuando ellos salen A la calle Lo piensan Oye lo piensan dos veces Porque oye Somos más los buenos Que los malos Entonces Tú ves No es que van a salir Todo bueno Pero tú tienes que Inculcarle valores A tus hijos Y hablarle de Dios Como decía el pachá Claro que sí Otra cosa Nadie me puede a mí Discutir Que ese tema Es tan interesante Que la cultura Y la música De ahora Sí tiene que ver Con las acciones De los muchachos jóvenes De esta época 100% Bueno Hay influencia Espera Pero por entonces La película De pornografía Siempre han existido Entonces ¿Por qué Todas las mujeres No salen cuero? A nadie Te voy a tapar Ahora mismo ¿Por qué En esta época Con la música Y la letra Que existe ahora Hay más delincuencia Hay más niña Embarazada Hay más droga Y tiene que ver Y tiene que ver Todo también Con la música Y la cultura De hoy día Yo creo que también El sistema No le echemos la culpa Tanto a la música El sistema Los gobiernos Ellos son los que prohíben Las redes Hay que regularizar Las redes Bueno pero que imagínate Las redes hoy en día Y lo que está pasando Es parte de la evolución Del mundo ¿Cómo tú detienes el mundo? Esta es la sociedad Que nos tocó vivir ahora Y a los jóvenes Que están haciendo ahora Ahora Nosotros como gente Ya de un poquito más atrás ¿Qué debemos hacer? Si con nosotros funcionó Lo que hicieron nuestros padres Aplícalo tú con los tuyos Tu papá todavía te da Tu tabanón Y tú tienes que respetarlo Yo le confieso a usted Se lo juro Yo le tengo un respeto Y todavía un miedo a mi papá Yo soy un hombre de 41 años Como debe ser Que el otro día Estaba pensando Ponemos un aretico aquí Que es Frank Ibañ Mire Atrévete Va a ponerme un crucifijito No me gusta así Para ahora No Y tú sabes lo que pasa Yo mira Yo creo que si yo Cojo pasarse de un día Y me siento En una ramada Que yo me siento Allá dame un trago El papá Mi madre Que yo creo Me da una galleta todavía Yo te lo tumbo el aretico Para que lo sepas Tú sabes que es llamar eso De un brinco Formación Pudor Dignidad Y tú no puedes tirar Por el piso Lo que hizo tu padre contigo Pero exactamente Ahí es que vamos Tú ves lo importante De hacer las cosas bien Oye lo que yo te estoy diciendo Antes de yo hacer eso ¿Qué vino a la cabeza? Tu papá Mi papá Lo que él va a pensar Y así es cuando tú coges Para la calle Antes de todo eso Oye pero voy a hacer Que da mal mi papá Claro O mis padres Por ejemplo Él dice la música En las redes Usted es el padre Y usted le dice Esa música Usted no la va a escuchar Usted es el padre Esa tableta Las redes Usted no puede tener redes Pero es que somos muy liberales Ponga orden en su casa Es mejor tú dejar que le escuchen Si le mira Para que te lo oye La muchacha en la calle Mira la música Hoy en día no sube Oye esa música Esto es lo que menciona No te lleve de eso Mejor abre tu mente Ponte a escuchar cosas positivas Que te ayuden Escucha música Que te enseñen algo Ponte a escuchar Mejor un documental Pero tú tampoco No lo puedes decir Porque esa es la realidad De la sociedad Hoy en día Para parte de la educación Vamos a la calle Con Nancy Vamos a la calle Esta generación De ahora milenia No escucha a nadie No respeta a nadie La original A los hijos Uno le enseña El camino correcto Pero al final Ellos decidirán Por donde coger Unos hacen caso Otros hacen caso omiso Dice Chantel Yo soy hija Y mis padres Me enseñaron valores Lo bueno y lo malo Ya de ahí Uno decide A veces por más bueno Que uno sea Que sea un padre Si su hija nació delincuente Va a ser delincuente Por sus decisiones Vamos a darle ahí Nancy Buenos días Nancy Cuéntanos Que opinas tú Acerca de este tema Buenos días Chico Oiganme algo A mi me molesta Cuando yo escucho a Wedin Juzgando a los padres Y a los hijos ajenos Y si apuesto Que lo de él Seguramente es plan Igual que él Mi amor mira Déjame explicarte A ti una cosa A mi hijo No no Tú no tienes que estar Hablando aquí Tú no me conoces Tú no me conoces Escucha Wedin Escucha Mente plana Dale Habla No le ha dicho nada Habla Yo soy como padre Le enseñamos buena educación A nuestros hijos Y temores a Dios Para que ellos puedan Hacer las cosas bien Y salgamos Buenos hijos Ellos después de grande Que toman su decisión Y ya tú no puedes hacer nada Ya son mayores de edad ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos tú tienes? 18, 18 y 9 Y como un buen Y te lo garantizo Que cada uno de ellos Tiene un récord criminal Mi amor Y tú que has Tiene un récord criminal De mi familia Gracias mi amor Sí, sí, sí Nancy Sí Nancy Ya háblete de Webin Como bien no le enseñaron Educación y respeto Ni lo sabes Que tú le estás hablando No, pero ¿sabes qué, Nancy? Te voy a decir algo, mi amor Te quiero y te adoro Pero los hijos de Webin Son unos niños maravillosos Imagínate Le tiene miedo a su papá De que le hable de cerca ¡Eh, muchachos, muchachos! Este día, este día Se lo hemos informado ¡Eh! ¡Here we go! Con tráfico Chismes Controversia Y la mejor música El vacilón de la mañana Por Mega 97.9 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, George Washington! Cinco minutos en ambas direcciones Lincoln 5 Desde New Jersey Desde New York Dirección opuesta despejado Holland Tunnel despejado Las reglas del estacionamiento Parqueos alternos suspendidos Parquímetros en vigor Temperatura 53 grados Soleado máximas de 61 Mínimas de 43 Por ahí viene ya La tercera clave De la gasolina Pendientes a las 9 y 40 No tienes radio No importa Puedes escucharnos A través de tu smart speaker Solo dile Alexa Pon la mega New York Abriendo la mega Nueva York Estás escuchando Mega 97.9 FM WSK De New York En la música En cualquier parte del mundo Llévanos contigo Mega 97.9 La mega Ey, aquel gigante El vacilón de la mañana Presta mucha atención Si tú quieres reparar tu crédito Si estás perdiendo tu casa Y necesita ayuda Cada día aquí A través del vacilón Y la mega Está nuestro amigo Rafael Matos Y su compañía de Credit Max Experts Que te puede ayudar Marcando el 646-828-6000 Rafael Matos Así mismo como tú lo dices 646-828-6000 Para reparar tu crédito Totalmente garantizado De 30 a 60 días De 30 a 60 días Basados en la ley Fairquery Reporting Act Te voy a quitar Todas las colecciones De tarjetas de tarjetas de tarjetas de crédito Las colecciones de hospitales De préstamos estudiantiles Los foreclos Que son los embargos hipotecarios Te voy a quitar Las bancas rotas En fin Vehículos de poseído En fin Todo lo negativo Que tengas en tu crédito Yo, Rafael Matos Y mi compañía Credit Max Experts Te lo vamos a quitar De 30 a 60 días Totalmente garantizado Solamente tienes que llamarnos Al 646-828-6000 646-828-6000 Y si estás perdiendo tu casa Y si te está haciendo difícil Hacer el pago de la hipoteca Te voy a conseguir 12 meses Hasta 12 meses Sin hacer el pago de tu hipoteca Y al final Te voy a conseguir Una modificación de préstamo Con una reducción De tu pago mensual 646-828-6000 En lugares de patrimonio De su familia Repare su crédito De 30 a 60 días Y salve su hogar Con Credit Max 646-828-6000 646-828-6000 Ahí lo escuchó ya En la voz de Rafael Matos De Credit Max Experts Marca ya Para reparar tu crédito Y para que no pierdas tu casa 646-828-6000 Lánzate a Dunkin Está de vuelta Obtén un sándwich de salchicha Con huevo y queso Por 3 dólares Bagel, menis Por 2 dólares O una dona Por 1 dólar Cuando compras Un café mediano o grande América se mueve con Dunkin El precio y la participación Pueden variar Opeta por tiempo limitado Aplican términos 15 horas Ánimo, 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 ánimo Somos hijos de la vida En cualquier momento Nadie está excepto De que pase un accidente El hecho de que le presento Una compañía de prestigio Tiene más de 30 años de experiencia 1-888-accidente.com Anota 1-888-222-4336 Te lo voy a repetir 1-888-222-4336 1-888-222-4336 Es el número de llamar Porque tú fuiste lastimado Vino un conductor Negligente Hablando por un maldito celular Y tú fuiste lastimado Tú tenés el hospital Con vía allá arriba Pero tú puedes recibir Compensación Millones y millones De dólares Ellos pelean Al término pelear Es que ellos le demuestran Al juez De que sí tienen la razón Porque ese conductor Nos respetó Las señales de tránsito Millones y millones De dólares esperan por ti Llama ahora 1-888-222-4336 1-888-222-4336 El Pachá Te lo recomiendo Este 27 de abril La mega mezcla Con Alex Sensation El concierto Por primera vez Se juntan en una tarifa Mike Tower La zapala Chiquitita Ay, qué bonita El labio Carola H Pueba la U Pueba la M La O Arcángel Don't you brain And out Caminante Como se avionan Y pa' que le pase ¡Ah! Wilson Carole Lo hace como Tula Carole Mi lolipop Paz Rayan Castro De mi palentino Cuántimo Mora Y déjame sentirte Te recojo tú de pata Y muchas sorpresas más Ven y vive la experiencia La mega mezcla Con Alex Sensation Del concierto Sábado 27 de abril Prudential Center Compra tus boletos ahora En Ticketmaster.com Auspiciado por AT&T Conectar Lo cambió todo Dicen que los accidentes No son culpa de nadie Marca al 1-888-Accidente Para que los conductores negligentes Que tienen la culpa Paguen Los que van a altas velocidades Manejando agresivamente Sin obedecer los semáforos Ni ceden el paso En los cruces peatonales Los abogados De 1-888-Accidente Lo haremos Que paguen Marca al 1-888-Accidente O vaya al 8-888-Accidente ¡Bum! ¡Tacón! Abogados de accidente de autos Hola, tengo un secreto Yo uso el desodorante Secret Whole Body Porque no solo Mis axilas huelen mal Oh, puedo usarlo En donde mi brasier rosa Debajo de mi Oh, sí ¿Y qué hay de allá abajo? Ya sabes, mi Claro que sí Cuatro de cinco ginecólogos Lo recomendarían Así que lo probé Y ahora tengo 72 horas de frescura Desde mis axilas Hasta Me encanta Que es un spray A mí también Además, viene en barras y cremas Ve por tu desodorante Secret Whole Body If you love to travel Capital One Has a rewards credit card That's perfect for you With Venture X Earn unlimited double miles On everything you buy And turn everyday purchases Into extraordinary trips Plus, receive premium travel benefits Like access to over 1300 airport lounges Where you just check in And chill out Open up a world of possibilities With Capital One What's in your wallet? Terms apply Lounge access is subject to change See CapitalOne.com for details Llévate un café caliente grande Por solo un dólar Cuando compras un sándwich de desayuno En 7-Eleven Con 7 Rewards Como el delicioso croissant Con huevo, tocino y queso El croissant El croissant El croissant Expira 43024 La empresa de plomería comercial de Enrique Necesita otro plomero O se le van a atascar los proyectos Esto suena a que tenemos que reemplazar toda la tubería A ver, espérenme ¿Vladimir no ha llegado? Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido Necesito Indeed Haz llamadas Agenda entrevistas virtuales Y habla con candidatos Directamente desde tu tablero de empleador Visita Indeed.com Diagonal crédito Y obtén 75 dólares Para tu primer publicación de empleo patrocinado Aplica en términos y condiciones Nueva York vibra con el ritmo de México Este 21 de junio El UBS Arena se llena de color, sabor Y la energía inconfundible de nuestra cultura Omega Bash MX Manda MS Manda MS Luis R. Reconríquez Grupo Marca Registrada El Mariache Épico de Majo Aguilar Y una bestia que te amaba Hoy me arrepiento Y Tony Aguirre Vida Revuélveme mis fantasías Mega Bash MX El 21 de junio en el UBS Arena ¡Arriba la soltera, viejo! Compra tus boletos en ticketmaster.com En vivo desde New York para el mundo Tocando más música que nada Esta es Esta es La Mega 97.9 La Mega mezcla con el gigante DJ Aneo de 97.9 La Mega Bailemos otra vez Que pare en el reloj Amor Están tocando nuestra última canción Que sudan esa música Que baje en esa luz Que todo lo que sienta Sega yo y solo yo Y aquella noche que encontramos el amor Que no cae de una lágrima Que no se oigo la voz Que todo lo que sienta Sega yo y solo yo Luego de repente al final Amor Amor Confiremos a la Si quiero un adiós Yo te miraré Tú me mirarás Tú me mirarás Que pare en el ritmo Que suban esa música Que baje en esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen Que quiero escuchar bien alto Esa música bonita El canaria El canaria está cantando Que pare en el ritmo Que suban esa música Que baje en esa luz Que quiero bailar contigo Machimos Que todo lo que sienta Que el bego es el Jimmy Esa es el Jimmy Psychosa Voy a venir Voy a bailar Igiriririrí Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una rota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si huele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Y así es la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? ¡Empieza a soñar, a reír! ¡Mega 97.9! Número 1 para salsa, merengue y más vacilón de la mañana desde los estudios por Lito Huega. Andando, cambio, 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 este sábado es el día, este sábado llega en temprano, 7 de la noche, viste en la fila. ¡La Mega Mezcla de Ale Sensation! ¡La Mega te lleva! Así es, compra tus boletos en Ticketmaster.com también para que seas ahí parte de la historia del concierto de la Mega Mezcla. ¡La Mega Mezcla de Ale Sensation! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Mega 979 NYC! ¡Mega 979 NYC! Vamos a ver la tercera y última clave de la gasolina, cortesía de Hany Martínez, War. Y la tercera clave, mi amor, es llénamelo. ¡Ay, llénamelo! ¡Lénamelo! La tercera clave, llénamelo. La gasolina la vamos a regalar en el Bronx. Te vamos a decir en solamente dos minutos la dirección exacta de donde vamos a regalar la gasolina. Y ahora buscando el ganador de los boletos del concierto Festival de la Salsa. ¡Azá la Salsa! ¡Azá la Salsa! ¡Azá la Salsa! Con el verdadero rey y el verdadero mambo. ¡Y esa! ¡Azá la Salsa! 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 Y otra vez, me lo llevé a los tres, a los tres, pa' que respete. ¡Uh! ¡Y así está! ¡Uh! ¡Y así está! ¡Uh! ¡I want you, baby! ¡Te quiero, baby! ¡Mi amor! ¡Señorito! ¡Señorito! ¡Y así está! ¡Hasta la tuya! Escucho el vacilón todos los días en la mega, desde las seis, mi mañana alegra. Número uno, como el vacilón no hay otro, solo por la mega, la mega que se pega. Escucho el vacilón todos los días en la mega, desde las seis, mi mañana alegra. Número uno, como el vacilón no hay otro, solo por la mega, la mega que se pega. La que se pega, ey. Vacilón por la mega, ey. Ya sabes, tú me han dicho de estar en la mega, vacilón por la mega, ey. Mega 97.9, número uno para el Salsa Marenghi y más. Está disfrutando a plenitud del vacilón de la mañana de la mega. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Gracias, padre, por tus maravillas, misericordia y tu bendición de cada mañana. Este sábado es el día mega mezcla. En ticketmaster.com, todos conocen la fecha que este sábado lleguen temprano. Y recuerden que la canterera es muy fuerte y mucho, con demasiado gigante. En ticketmaster.com están los boletos y aquí a las diez con diez minutos. Tienes la oportunidad de ganártelos en el vacilón de la mañana. También suscríbete a nuestro canal de la mega, ahí. Mega 97.9 NYC para que puedas. Ahí, comentar, dar like, hacernos coro ahí en el YouTube. Y antes de que termine el show, vamos a elegir un ganador para que usted vaya a uno de los eventos nuestros. La mega patrulla está en la avenida con la dirección exacta de dónde vas a echar la gasolina. Exactamente dónde, Lindis. 23.50 de Girón Avenue. Tú que estás en cinturía de este vacilón de la mañana. Ahora, eso es en Girón y la 184 estría en el bronque que estamos esperando para ponerte toda gasolina. Cortesía de la mega y este vacilón de la mañana. Y de Hany Martínez Huerto, abogada de accidentes. Si tú pones un accidente, 855-DOLOR-55. Repite otra vez la dirección, Lindis, para que la gente entienda despacito, que la gente se va guiando, no van hablando. Dijan, aquí está la mujer tuya con otra gente, la gente está loco aquí. Dale otra vez. 23.50 de Girón Avenue en tu gas station que está ahí, Minito, en la esquina de la 164 estrés. Te estamos esperando. ¿Tiene la clave? Ven y te pongo la gasolina gigante. La clave te la dimos a las 7.40, 8.40 y 9.40. Buena suerte. Arranca para allá a buscar tu gasolina. Vamos a hablar de algunas informaciones que uno la ve por ahí, pero que uno dice, ¿pero a quién le importa esa vaina? A uno le importa un cu. Bueno, la información que yo vi me importó porque yo soy muy celosa con la ortografía. Yo soy muy quisquillosa. Beco lo sabe, que siempre estoy pendiente de todos los errores ortográficos. Me preocupa mucho. Señores, a Karol G le están matando, le están acabando. ¿Qué pasó? Porque se ha hecho viral una fotografía de un famoso libro. Cuando tú vas al Perú, al Machu Picchu, donde las personas firman el libro, pues resulta que Karol G estuvo de visita y dejó una linda nota que decía, llena de energía, me voy de este lugar tan majestuoso con ganas de volver porque sé que la experiencia siempre será diferente con amor, Karol G. Lo expusieron ahí en las redes, pero que ella escribió majestuoso con G y majestuoso bajo J. Ay, mi madre, le están dando, le falta un acento en una palabra, le están dando a la pobre Karol, diciendo que ya que es una artista tan famosa, es importante, debería de preocuparse por cómo escribe, especialmente con un libro donde mucha gente lo ve. Ahí es que entra el manejador, los asesores, a veces los artistas de esa dimensión, de esa connotación, tienen que tener cierto cuidado. Mira cómo tú estás hablando aquí, niña, mi madre, Karol Amorina, de una crítica que está viral eso. Está viral, pero a mucha gente no le importó, a mí sí, pero a mucha gente dice que eso le importó. Me importa un c***o, me importa un c***o, me importa un c***o. Señor, esta información yo la vi y dije que en verdad me importa un c***o. Ustedes saben que en los aeropuertos se usan las sillas para personas que tienen problemas para caminar, personas mayores de edad, etcétera, etcétera. Y hasta se ha criticado porque principalmente los dominicanos solemos pedir esta silla sin necesitarla. Se han visto videos virales de un montón de personas usando estas sillas. No, no, no. Y luego usted le ve que van caminando cuando llegan allá a la República Dominicana. ¡Ay! Pero lo interesante ha sido ver a Rubio Acordeón, señores. ¡No! Y a Fabián Lavos. ¡Ya, ya, 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 ya! Encenda silla de ruedas aquí en el aeropuerto de Núar, aparentemente. Supuestamente, dice que Rubio se rompió el tobillo en una presentación. Pero está funny porque Fabián también anda en una silla de ruedas. ¡Y Fabián! ¡Ah, qué maldito! La otra pierna de Rubio la gol. Dice que aparentemente fue Baby Swing, que le metió el pie al Rubio Acordeón. Es un malón. Y supuestamente se rompió el tobillo en el baile que estaban haciendo. Es importante que Rubio aclare eso y el mismo Fabián. No, lo digo. Porque la gente puede traer como consecuencia. Y Rubio es un buen muchacho. Sí, sí, a Rubio lo queremos, pero la vaina es que si es cierto, cuando tú tienes un tobillo roto, yo, pero velo con un yeso esta semana. Papi, a Rubio se lo podemos dar, pero Fabián. Y Fabián la voz. Ey, Fabián, un beso para Fabián. Están queridos los dos, pero gracias a Dios que nada más fue el tobillo y no se rompió el... Bueno, otra de las informaciones, señores, que cabe en este segmento, me importa un cu, es que la señorita Beyoncé estaba mostrando su cabello natural en las redes sociales. Qué nice. Sorprendió a sus fans ahí con un video, bueno, íntimo se puede decir, donde reveló su rutina capilar y mostró su cabello ahí con todo su esplendor. Y estaba haciendo como un énfasis ahí en lo que es la importancia de la autoexpresión. A veces es bueno para motivar a las mujeres también, que a veces la mujer tiene un golpecito y pelo, tiene todo el calimoncho y esto, de que es bueno que usted se quiera a usted mismo. Es chulo. Lo dice la que usa una peluca de diez mil, veinticinco mil dólares. Ay, me encantan los actitos somos al final. Pero no importa, cuando ya se pone esos vestidos así, sexy, y esa peluca, yo la veo, a mí lo que más deseo de... ¿De verle qué? ¡Romperle! 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 ¿Qué me importa a mí, Cristian Nodal? Yo como mexicano me gusta hablar de Cristian Nodal por el hecho de que llama mucho la atención la extravaganza, señores. Yo soy mexicano, yo no soy dominicano, yo soy del mundo. El hecho es que eso es el tema, güey. El hecho es de que los dientes de Cristian Nodal, pues, llama la atención. Señores, rodeados los dientes blanquitos de diamantes. ¿Cómo? Una parrilla, un joyero, entonces le han dado. ¿Hasta dónde llega la extravaganza de Cristian Nodal? Primero fue el rostro lleno de tatuajes, después se lo quitó. El muchachito llama la atención, el tiguerito. Pachero que está lo con cundiente, des una carilla de esa se le caiga, para cogerse bien. ¡Con su diamante! ¡Sale corriendo! ¡Para pagar tremezo del programa! ¡Ay, no! ¡Muy mal! ¡Qué bueno que el pelotero de Yankee te votó! Están peleando. ¿Ustedes sabían? Yo estoy soltera, estoy soltera. Le pedí un golet y me ha dado vueltas, el pelotero de Yankee. Terminado. ¿Estás soltera? ¿Me importa? 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 Bueno, felicitar a Teresa Ruiz de Hartford, que fue la ganadora de los boletos del Festival de la Salsa, en la hora de las 10 de la mañana, con 10 minutos, te voy a decir cómo ganar los boletos del concierto La Mega Mezcla. Además, en dos minutos, Scarlett Molina te va a traer un reporte del tráfico. Suscríbete en el canal de Jitsu Nuestro, Mega 979 en Huaycina. Suscríbete en el canal de Jitsu Nuestro, Mega 979 en Huaycina. Suscríbete en el canal de Jitsu Nuestro, Mega 979 en Huaycina. Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño. Mira la foto para que revive el momento Y así te siga llenando de sufrimiento Y si, tú eres el culpable Pero no vas a olvidarlo, inolvidable Hasta por la ciudad, ta, 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 ta Con esa soledad, ta, 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 ta Y sé el mundo entero, que el amor es primero Depende a quien lo da, ta, 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 ta Ay, Tina Con mucho amor, pa' ti Tasha Qué rico Tú sabes, pa' cogerlo easy No te hagas Tú sabes cómo es Aunque me lo pidas No viro pa' atrás, aunque lo pidas Ahora tengo otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Aunque me lo pidas No viro pa' atrás, aunque lo pidas Ahora tengo otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Ay Ya ¿Qué te alegra más? Escuchar el vacilón O que te digan que se murió tu suegra Qué difícil me la puso Dios Fácil Fácil Vacilón de la mañana Por Mega Noventa y siete punto nueve Mega noventa y siete punto nueve Número uno Para Salsa, Marén y más La emisora del concierto Mega Mezcla Y este sábado Para ver a Mike Tower Eladio Carrión Arcángel Luisín Mora Daré Rayan Castro Secreto Si todavía no tienes boletos Ticketmaster punto com Por aquí a las diez y diez Te voy a decir cómo te lo vas a ganar Tienes que estar pendiente Además a las diez con diez minutos Usted me perdona Yo estaba chequeando Anoche en Instagram Señor Hay una vaina ahí De que la gente Vuelta loca y sin idea ¿Quién proyecta mejor año En el béisbol A las grandes ligas? Fernando Tati Jr. O Juan Soto Ah, por eso hubo un debate ¿Qué le parece, mis niños? Vamos a ver qué dice la gente Que se preparen Los deportistas de aquí Los que les gusta el deporte Y la pelota Ustedes le olvidan Que son 162 juegos Usted está empezando, señor Soto, Soto, Soto A las diez con diez minutos Viene el debate En el vacilón de la mega El tráfico Ay, tráfico George Washington Bridge En este momento Cinco minutos de demora Lincoln despejado Holland despejado También Chris Bitton Tunnel con tres minutitos Solamente Hoy las reglas Del estacionamiento Los parqueos alternos Están suspendidos Los parqueos en vigor La temperatura Nueva York 54 grados Soleado Máximas de 61 Mínimas de 43 Para el vacilón Excarlet Molina Y este reporte del tráfico Es presentado por Ginarte Con más de 40 abogados Expertos En accidentes De la construcción La consulta es gratis Si ellos no cobran Si no ganan Así que no importa Tu estado legal En accidentes De construcción Ginarte Ginarte es la solución 1-888-GINARTE También visita Ginarte.com Mega 97.9 Este 27 de abril El provincial center Será testigo Del concierto De primavera Más grande De feo La mega mezcla Con Alex Sensation El concierto Por primera vez Se juntan En una saliva De sobreviviente El junkie Era mi reina Tu eres mami Se le viran los ojos Mike Sauer Esa perla Chiquitita Ay qué bonita Peque El rey del drag El labio Carriol La H De hueva la U De hueva la M La H Si te sigo Enero en New York Los dos me quieren Como el mayor La maravilla Buenas noches Buenas tardes Buenos días A ella no le gusta A ella no le gusta La reggaeta Pero le gusta Como la reggaeta Arcángel Tame un brain Ok El sobreviviente El sobreviviente Luisy Carriol Carriol Rayan Castro Mora El famoso biberón Segredo Y muchas sorpresas más Ven y vive la experiencia La mega miestra con Alex Sensation El concierto Sábado 27 de abril Prudential Center Compra tus boletos ahora En Ticketmaster Punta Cam Otro evento exclusivo De la número uno Mega 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 noventa y siete punto nueve Auspiciado por AT&T Conectar Lo cambió todo Abogados de accidentes De mil ochocientos Cantazo Hey familia Aquí es Carlet Porque tengo una noticia Increíblemente buena Para ti Más neoyorquinos Ahora califican Para cuidado De salud De cero dólares Con Metro Plus Health Oye Incluyendo primas De cero dólares Cuidados urgentes Dental Visión Y cuidados De salud mental Ah Y si eres soltero Y ganas hasta Treinta y siete mil Seiscientos cincuenta dólares Al año O una familia de cuatro Ganando hasta Setenta y ocho mil dólares Tienes que llamar Ahora mismo Al ocho tres tres MpH cuatro MpH cuatro N y griega C Eso es Ocho tres tres Seis siete cuatro Cuatro seis nueve dos O visita ahora mismo Metro Plus punto Org Diagonal S Vs Metro Plus Health Hecho para personas No para ganancias Llama al ocho tres tres MpH cuatro N y griega C Ocho tres tres Seis siete cuatro Cuatro seis nueve dos O visita Metro Plus punto Org Diagonal S Vs Beneficios de cero dólares Dependen de la elegibilidad Del plan Otros límites Pueden aplicar Y cuéntame ¿Por qué esta terapia? Ay doctora Mi suegra y yo No acabamos de conectar Para impresionarla Te recomendé internet 5G residencial De T-Mobile Oh oh Al principio Llobara un héroe Ya que T-Mobile Presumía que no tocaba Sus precios Pero cuando fue a la tienda Descubrió que los precios Para los nuevos clientes Habían subido Su garantía de precio fijo No es realmente Un precio fijo Bueno Pueden cambiarse Xfinity Con un wifi Para todo el hogar Servicio Velocidad Y confiabilidad Incomparables Pregunta ¿Cómo podrías ahorrar Más de mil dólares En tu primer año En comparación a T-Mobile Cuando obtienes Xfinity internet Y agregas Xfinity mobile Visita Es punto Xfinity punto com Llama al uno ochocientos Tres 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 cero cero diez O visita una tienda hoy Termina cinco catorce Aplican restricciones Requiere Xfinity internet Compra precio promocional Por Xfinity Connect Internet Y dos líneas móviles De un limited plus Versus T-Mobile home internet Y dos líneas bajo el T-Mobile Magenta plan Equipo de wifi no incluido Después de la promo Aplican cargos regulares ¿Sabías que un estudio Ha demostrado que aceites De maíz como Mazola Pueden ayudar a reducir El colesterol Hasta dos veces más Que el aceite de oliva Extravirgen Visita Mazola punto com Para conocer más Sobre el estudio Mazola Hazlo con corazón Mis amigos Siempre me preguntan ¿Cómo mantengo Mi casa tan limpia? La respuesta es fácil Es el plumero Swiffer Duster Los Swiffer Dusters Son como un imán Que atrapa y retiene El polvo Para un hogar limpio El Swiffer Duster Se extiende hasta seis pies Para atrapar polvo Hasta en los lugares Más difíciles Como encima de los Cabinetes, estantes Y atrás de los muebles Y electrónicos Me encanta el Swiffer Duster A ti también te encantará O te devuelven tu dinero Accidente Accidente Llame al abogado Del número siete Si usted tuvo un accidente Llame al abogado Del número siete Siete uno ocho Siete 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 Traído por Almi Morgas El abogado Y tan lejos Llevarías tu diversión En una SUV de Nissan Alicia, amiga Aquí está la dirección Para la clase de Zumba Conduce hasta la cima De la montaña nevada Y dobla a la derecha En el cañón del diablo Atraviesa el bosque Y cuando veas los robles Desmien pies Gira a la izquierda Cruza el puente sobre el río Y ahí estaremos En una SUV Nissan Disponible con all-wheel drive La diversión No tiene límites Intelligent all-wheel y four-wheel drive Son funciones disponibles Y no pueden prevenir colisiones O dar una mejor tracción En todas las condiciones Siempre monitore las condiciones De tráfico y del clima La promo Lántate a Duncan Está de vuelta Lo que significa Mejores ahorros Porque cuando compras Un café mediano o grande Le puedes agregar Un delicioso sándwich De salchicha Con huevo y queso Por tres dólares No se te antoja Una comida completa Entonces Los bagel minis Por dos dólares Son la botana Saladita perfecta Y claro Que no se nos olvidaron Las donas Obtén tu favorita Por un dólar Obtén las mejores Ofertas en comida Al comprar un café Mediano o grande Ordena por adelantado En la app América se mueve con Duncan Oferta válida Con la compra De un café mediano o grande El precio y la participación Pueden variar Oferta por tiempo limitado Aplica anteriores Y exclusiones Si sufriste accidentazo Y te dieron un trancazo ¿Quieres un dinerazo? Marque 800 Cantazo Los abogados De un 800 Cantazo Se dedican a accidentes De auto Marque 800 Cantazo Di hola Al plan Go 5G Plus De T-Mobile Y sigue conectado Con los tuyos Cámbiate Y obtén el nuevo Samsung Galaxy S24 Por cuenta nuestra Y ahora Es aún más fácil Unirte a T-Mobile Con tu matrícula Consular elegible Con 24 créditos En la factura mensual Al agregar una línea Al plan Go 5G Plus Clientes con una calificación Crédit y sea más impuestos Contáctanos antes De cancelar la cuenta Para seguir recibiendo Créditos en la factura O los créditos se suspenderán Y deberás pagar el saldo Según el contrato De financiamiento requerido Aplica un cargo De convención De 35 dólares por línea Visita S.T-Mobile.com ¿Debe más de 5 mil dólares Al IRS? ¿Tienes miedo De contestar el teléfono O abrir el correo? El servicio De impuestos internos Exige que todos Incluidos los trabajadores Indocumentados Presenten impuestos Sobre ingresos Cada año Evadir impuestos Es un delito Y puede afectar Su situación migratoria Y financiera No permita que el IRS Congele sus cuentas bancarias Embargue su salario Sus propiedades O incluso aumente Su deuda Con intereses y multas Consiga que el equipo De expertos De Aliviate Tax Este de su lado Si debe impuestos Atrasados al IRS Y es demasiado dinero Para pagar Llame a Aliviate Tax Inmediatamente Para ver si califica Para un programa especial Que podría ayudarlo A resolver su deuda Y en la mayoría De los casos Ahorrarle dinero Ya no tienes Que preocuparte Simplemente llame A Aliviate Tax Ahora Para obtener La ayuda Que necesita Y merece Llame al 800-585-2620 800-585-2620 800-585-2620 ¿Sabías que existe Solo un procedimiento Para ver de lejos Y de cerca Sin espejuelos? Hola Soy Dr. Malik De Malik I Care Y te hablo De los implantes multifocales Para pacientes con cataratas Que te ayudarán A eliminar tu cataratas Y verás de lejos Y de cerca También ofrecemos El LASIK Para corregir tu visión De lejos Dr. Malik Es el rey De la cirugía De cataratas Por 10 años consecutivos Ha sido elegido Como uno de los mejores Doctores de Nueva York Por Castle and Connelly Con 5 oficinas En Queens Long Island Y Manhattan Acepta mayoría De los seguros Para tus cirugías Llámenos al 718-793-2020 718-793-2020 WSKQ-FM WSKQ-HD1 27.9 Estación oficial del concierto La Megamestra Con Alex Sensation 27 de abril Credential Center De Nueva Boletos a la venta ahora En Ticketmaster.com Me está matando una play Porque Mari me engañó Hay con los del vacilón Y el vacilón de la mañana Mari con DJ Aneudi Mari con el Miguelito Y le dio otras pambalinas Mari con Carlos Molina También Víctor de la Cruz Me dijo a Escar de Molina Que Mari con todo el mundo Allá dentro en la cabina No importo que yo la quiera Mari con la mega entera Ay Mari Ay Mari Ah no Va a ser leyo Sabes que salgo a la calle Y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga Que también si la cojo Se la estrello Desde que estoy haciendo Chavo con Ahora para todas soy bello Bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en Yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Te la agranda Tú jebo donde anda Debecita pa' mí que tú estás grande Debecita pa' mí que tú estás grande De cuello como Holanda Sí, sí Acá hay corta IR En la disco Y puede que eso se cierre No se ha muerto Y quiere que eso lo entierre Una demon Ella nunca se muere Dice que me ama Ella en verdad ni me quiere Estudia en la intel Eso no interfiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo quea Los haters le picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo La otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no Si no tiene doble D Es un HP Me gusta verla en HD Le gustan los moteles Por las luces LID Quiere que yo le levanta Como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby Como un locker Venezolana me la llevé Pa' los rockers Que rico Cuando se pone el choker Se jodió a mi mic Con esta mother Esos rojos Como la Yelce y a los rockers Es chiquita Como una polipoque Muchos billetes Saliendo más en los pokers Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en c*** Yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en c*** Yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo Estás más grande Bebecita pa' mí Que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Cada paso que diste fue un puñal Desde que te fuiste Todo me salió mal Y ya no tengo fuerzas Por esta vida dura Me comí la verde Pero nunca la madura Dicen que el amor hay que dejarlo ir Y si es tuyo regresa Te hablo que p***a de exceso Me estás matando esta tristeza Te dije que te vayas Queriendo que te quedes Maldito sea el orgullo Que me jodió en sus redes Haciéndome creer Que no te ibas a ir Que no te atreverías A cruzar esa puerta Y ya te perdería Y ya te perdería Y ya te perdería Te dije que te vayas Queriendo que te quedes Maldito sea el orgullo Que me jodió en sus redes Haciéndome creer Que no te ibas a ir Que no te atreverías A cruzar esa puerta Y ya te perdería Y dime dónde pasará la noche buena Pues 71 en familia con la cena ¿Quién te va a dar esos besos Que en la calle a ti te daban pena? ¿Cómo se va si este amor Que era como en los mayas? Y no hay nada que hacer Porque ya tú no eres la misma de ayer El tiempo no lo puedo retroceder Se cerró la puerta Y no te pude ver Haciéndome creer Que no te ibas a ir Que no te atreverías A cruzar esa puerta Y ya te perdería Te dije que te vayas Queriendo que te quedes Ataca serio Te dije que te vayas Que no te ibas a ir 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 Queriendo que te quedes, queriendo que te quedes, queriendo que te quedes. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y más lindo amanecer, Nueva York respira, vacilón de la mañana, Nueva York vive. Este sábado, este mismo sábado, Prudence Center, Mega Mezcla. Exactamente, este sábado ya es el gran día del concierto, la Mega Mezcla, y en minutos te vamos a decir cómo te lo puedes ganar. Bueno, en dos minutos, bueno, ya son las 10 y 10, te voy a decir que cuando yo toque una canción de My Tower, que voy a tocar en solamente minutos, de inmediato me vas a decir cuál fue la canción que tocamos de My Tower para ganar los boletos para que vayas este mismo sábado al concierto, la Mega Mezcla. Pero en dos minutos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién será el más valioso? ¿Qué proyecta usted? ¿Quién sería mejor y tendría mejor año de Juan Soto con los Yankees? ¿O Fernando Tati Jr. con los padres de San Diego? Dos minutos, debate, vacilón de la Mega. Marca el 212-845-9790 para que también tú te metas aquí en el debate. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Mega 979NYC. Estamos en vivo, son las 10, 11 minutos. Romeo Santos, el papá del pacha. No hay muralla afuera de esta habitación, aquí no hay prisión. No hay muralla afuera de esta habitación, aquí no hay prisión. No hay muralla afuera de esta habitación, aquí no hay muralla afuera de esta habitación. Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Sigan escuchando, sigan vacilando, sintonizando la mega, vacílate Sigan escuchando, sigan vacilando, con la mega que se pega Todo el mundo con la mega, 9-7.9 Y lo confirma mi gente, el vacilón de la mega es el show más pegado Sigan escuchando, sigan vacilando, sintonizando la mega, vacílate Sigan escuchando, sigan vacilando, con la mega que se pega ¡Pega! El vacilón, el vacilón, el vacilón, el vacilón, el vacilón, el vacilón Mega 97.9, número 1 para salsa merengue Vacilando de la mañana y este sábado es el día del concierto La mega mezcla Solamente ya faltan ahí, ¿cuánto? 4 días Ticketmaster.com, aquí te lo vas a ganar cuando yo toco una canción de Mindtower Que voy a tocar en minutos de inmediato, me dice cuál fue la canción que tocamos Un saludo ahí para mi corillo La música que está ahí, está Vicky La Guerra Está PTQ Este también Betania Para Mintte José Tinoco Daris Nel está ahí Andrew también, bienvenido Andrew a la música El quién que está ahí, el Chacho Cacho Hue hueo, hueo, chihuillo ¿Cuál es el otro? Manolito, Jay Peña Está fundado, Suárez Gracias por estar con nosotros Damaris Damaris y Jonathan Cristian Están pegados Señores debates, lo pronosticamos a las 10 de la mañana con 10 minutos La gente está vuelta loca y sin idea Nueva York tiene una efervescencia, es un fenómeno El dueño de Nueva York es Juan Soto Carismático, versátil Pero está empezando, maestro No, venga con su odio No, no, no Déjeme terminar 10 segunditos Está empezando, son 162 partidos Tengo información de que está un poquito pasadito de entrenamiento Pero ahí Fernando Tati Jr. cogiendo bola, bateando Qué fenómeno, el Superman ¿A quién le irá mejor este año, Gigante Diana? ¿A Juan Soto? ¿A Fernando Tati Jr.? Bueno Ahora, lo que yo sí te puedo decir Que me gusta de la manera que Soto se ha manejado al llegar aquí Porque yo creo que de las últimas adquisiciones que han tenido los Yankees Es uno de los peloteros que yo veo que ha llegado con menos presión Sí Porque los peloteros que llegan Señores, que el Yankee estén aquí, nosotros los fanáticos de Nueva York somos un caso Malvados Aquí en Nueva York somos necios, dígame No, y exigentes Porque, por ejemplo, viene Juan Soto ahora, un horrore Pero que se le vaya a 10 turnos en blanco, que tú veas Que la buchean Hacen dos días, les de Escalde Molina, se ponchó dos veces Muy grande Sí, pero la gente sabe Ya ustedes te miran Ya tú no tienes que saber eso ¿Qué es eso? Señores Atención los cronistas aquí del vacilón Tú que sabes de béisbol ¿Quién proyecta mejor temporada para ti? ¿Será Soto? Sí ¿O no? ¿O será Fernando Tati Jr.? Sí ¿O no? ¿Quién será el jugador más valioso del año? No habrá lesiones Los largos viajes afectan el juego, huevín Los largos viajes Llegan a su pelotero de abaratado Los télitos se lo esperan como tres chapeadoras Porque siempre le mandan a un cadra En dos minutos queremos hablar contigo Marca el 12128459790 Para que des tu opinión aquí en el vacilón de la mega Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Yo sé que yo pierda la cabeza Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Yo sé que yo Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Yo me deseo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor Bailemos suave, pegadito como tú sabes Te gusta suave, tú te la sabes Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piensa que tú lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Por fuera llegábamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví Mateo, te extraño así Y aunque yo hago como si nada Te subieron el toro Que la renta está acá No importa Nosotros te damos diversión gratis en tus mañanas Vacilón de la mañana Por Mega 97.9 Mega 97.9 No, pero bueno, para Salsa, Marengu y más La emisión oficial del concierto La Mega Mezcla Ya sabes, la canción de My Tower Que voy a tocar en la clave para ganarte los boletos Los boletos Cortesía de AT&T Conectarlo cambió todo y cortesía De los abogados de accidentes Un 800 cantazo También si tú estás ahí en nuestro canal de YouTube Mega 97.9 NYC Antes de que termine el show Vamos a entregar un par de boletos ahí Para los que estaban Para los que estaban ahí comentando Activos con nosotros en nuestro canal de YouTube Un debate aquí tras el Pachea Acerca de un post que vio en el Instagram Y le causó curiosidad aquí Para hacerlo con un contigo Al 2128459790 ¿Quién tú crees que proyecta tener mejor temporada este año? ¿Fernando Tatis Jr. o Juan Soto? Bueno, 2128459790 ¿Qué tiene Juan Soto? Que no tiene Fernando Tatis Jr. ¿Qué tiene Fernando Tatis Jr. que no tiene Juan Soto? Hay un carisma, hay una gracia Si se mantienen saludables ¿Quién sería el jugador VIP más valioso en las grandes ligas? Yo creo que Juan Soto va a tener proyecta Tener mejor temporada Porque Juan Soto es menos mediadito Es menos meñadito Ah, no Ah, no Es que está te atrasado Yo le doy un dato a ese montano de motores Y jugando placas Iván No, no No, no Suena adelante Ya no Vámonos para la calle 2128459790 Ahí ahí del bule Ey, mi pana la viperina Que lo que es, viperina Wow, cuánto tiempo Cuánto tiempo, mi hermano de lo mío Personal Oye, esta transición sí me ha gustado Esta transición de la radio para YouTube Normal, mirándote en vivo Ay, qué lindo Una vainadura ¿Viste el traje que me puse hoy? Estoy leviano hoy, no me doy por nadie Oye, oye, no estoy en fachada No estoy en fachada No estoy en ti Tú eres bueno Pero no estoy en ti Estoy aquí en la dama Y en este muchacho Que es solo duro ahí Un besito, mi amor, Vipe Cuéntanos Tati Junior Orozoto Mira, honestamente Yo para mí Juan Soto Y te digo por qué Vamos, vamos, Soto Vienen, vienen los expertos de aquí Primeramente Primeramente porque viene Para el equipo más Abuchador del mundo A donde te meten la verdadera presión Y está resolviendo Y está resolviendo Si ustedes se van A la historia De los talentos Que han llegado A los Yankees Cuando vienen calientes Como Alex Rodríguez Como Stanton Y todo Se han apagado El primer año Se han ido a la M Y este tipo está resolviendo Y está metiéndole al bloque Amén Gracias, Piperina ¿Qué pasó? Oye, papo Miren lo que le voy a decir Un saludo Ahora mismo Al Team Papi Rabia A otro levo Gerardo Leven Lucy Oye, están todos aquí en el chat Oye, todo ese corillo De más de 30 gente Tanto hitos Y a otro levo Apoyen a esta gente Vamos a darle para arriba A este chat Vamos a comenzar Ahí está Es el tío Oselo para Twin Twin Jesucristo también Tinoco que está ahí Día Inencio Todos los muchachos Cuánta gente que nos quieran Mega 979 Mega 979 NYC Estamos conectados En YouTube Mega 979 NYC Esa le voy a tropajosa Ya a la 10.24 Ya no es fácil No, yo no voy más gigante Ayude Yo no sé Ya yo no puedo más Carlos del Bronte Yo no voy a hacer 11 Son 5 horas de las 6 Aquí uno Estirá a las 4 de la mañana Señores Debe pasar uno ¿Tú crees que pasa? Está pa' onda Está pa' la mañana ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, oye Juan Soto Es un chamaquito Que está atrás De 500 millones de dólares Y está en la organización Más abusadora Como hizo el tipo Y es el mejor año Que él tiene Fernando Tati Ya tiene una mancha Ay Ay En el cuello Que la tiene la mancha Esteban Buen día Vacilón de la mañana ¿Quién proyecta Tener mejor temporada? Fernando Tati Jr Soto Buenos días Vacilón de la mañana Los más pasanos De la radio Juan Soto Si se mantienen saludables Si se mantienen saludables Los dos Juan Soto Ofensivamente Se lo lleva Juan Soto Hasta con la sonrisa La está sacando Y por el jardín derecho Del Kansas Hay un imán Se van todas las bolas Y él es surdo Todas se van Hay las bolas Que no se vayan las bolas Aunque lo apega Por el jardín opuesto También ¿A dónde cae un imán? En el bright field Del Yankee Stadium La bola se van Hasta con la sonrisa Hay un imán Juan Soto Que necesita una noviecita El hombre necesita una mujer Aquí estoy yo Para ti A diferencia De Fernando Tati Que tiene como cinco Alberto Buen día ¿Quién proyecta Tener mejor temporada? Soto o Tati No, no Juan Soto El número uno Mi hermano Juan Soto Que está rompiendo la liga De verdad ¿Por qué tú lo dices? Porque Juan Soto Porque Ajá Imagínate Pachapa Y ve hablando Habla Y no saca la bola Juan Soto está el número uno Y Pachapa es el número cero Gracias El número cero Está tu mujer Que yo salgo a las once y media De la mega Y ella me llama Y ella me dice Ven papi Que él no viene Ay, mira, mira Que vuelvo a citar El ñato Te dicen el ñato Pero no hay Esto es la mujer Ey, ñato Que está bueno El levante Que está bueno El levante El levante Está bueno Está bueno Entonces Tati Junior o Juan Soto Tati No, no Espérate Mi ñato Sigo Dile que Tati Junior O Juan Soto Tati Junior O Juan Soto El mío El mío El mío Es Guasoto Es Guasoto Es mejor Es más mejor Que Tati Guasoto es mejor Que Fernando Tati A mí me gusta Con los tostos La caca ¿Qué? Llanto Llanto Espérate Yo creo que aquí Usted no debió opinar Porque este se confunde Ay, ay, ay Usted está hablando Que a usted le gusta Que cuando Soto La saca del parque Es tanto Porque es que Cuando Con el bate Es el mojón Que, 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 que ¿Qué? ¿Qué? Tati Es mojón Perdón Tati No es mojón Que Toto O sea Que Tati No es mejor Que Que Tati No es mejor Que Soto Que el bate Es tanto A mí me gusta Más Toto O el bate Oh my God ¿Y cuándo Que le gusta A usted Soto Cuando Él qué? Cuando Es la caca El show Que más regala En tus mañanas Tú solo pides Que aquí te damos Vacilón de la mañana Por Mega Por Mega 97.9 Mega 97.9 ¿Sabes que puedes Escucharnos O donde quiera que vayas? Con solo bajar La aplicación La música Muy bien Aquí tienes la música Disfruta de la Mega Donde quiera que estés Donde quiera que estés Abriendo la Mega Nueva York Esta es Mega 97.9 La Mega Ella que el gigante Del vacilón de la mañana Presta mucha atención Si tú quieres Reparar tu crédito Si estás perdiendo Tu casa Y necesita ayuda Cada día aquí A través del vacilón Y la Mega Está nuestro amigo Rafael Matos Y su compañía De Credit Max Experts Que te puede ayudar Marcando el 646-828-6000 Rafael Matos Así mismo Como tú lo dices 646-828-6000 Para reparar tu crédito Totalmente garantizado De 30 a 60 días Basados en la ley Fair Query Reporting Te voy a quitar Todas las colecciones De tarjetas de crédito Las colecciones De billes hospitales De préstamos estudiantiles Los foreclos Que son los embargos hipotecarios Te voy a quitar Las bancas rotas En fin Vehículos reposeídos En fin Todo lo negativo Que tengas en tu crédito Yo, Rafael Matos Y mi compañía Cray Max Experts Te lo vamos a quitar De 30 a 60 días Totalmente garantizado Solamente tienes que llamarnos Al 646-828-6000 646-828-6000 Y si estás perdiendo tu casa Y si te está siendo difícil Hacer el pago de la hipoteca Te voy a conseguir 12 meses Hasta 12 meses Sin hacer el pago de tu hipoteca Y al final Te voy a conseguir Una modificación de préstamo Con una reducción De tu pago mensual 646-828-6000 El hogar es el patrimonio De su familia Repare su crédito De 30 a 60 días Y salve su hogar Con Credit Max 646-828-6000 646-828-6000 Ahí lo escuchó ya En la voz de Rafael Matos De Credit Max Experts Marca ya Para reparar tu crédito Y para que no pierdas tu casa 646-828-6000 Esta hora es presentada Por Optimum Business Obtén Internet Business Fiber Con velocidades De hasta 8 gigas Y 99.9% De confiabilidad De la red Además Obtén hasta 600 dólares De regalo Llama al 855-2-Optimum O visita Optimum.com Diagonal Business Hoy Este 27 de abril La mega mezcla Con Alex Sensation El concierto Por primera vez Se juntan En una cariba Mike Tower Cómo va a jugar Dice Mira la chica La chica Lo cago La chica Lo cago En una cariba Arishing El concierto Cogí Imagínate En una cariba Y en una cariba Cogí El concierto Y muchas sorpresas más Ven y vive la experiencia La mega extra con Alex Sensation El concierto Sábado 27 de abril Prudential Center Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com Auspiciado por AT&T Conectar lo cambió todo Dicen que los accidentes no son culpa de nadie Marca al 1-888-ACCIDENTE Para que los conductores negligentes Que tienen la culpa paguen Los que van a altas velocidades Manejando agresivamente Sin obedecer los semáforos Ni ceden el paso en los cruces peatonales Los abogados de 1-888-ACCIDENTE Lo haremos que paguen Marca al 1-888-ACCIDENTE O vaya al 8-888-ACCIDENTE ¡Bum! ¡Bum! Abogados de accidente de autos Derramaste el arroz con habichuela Rápido El Cricka Picker Wrapper Bounty absorbe lo que derramaste Mucho más rápido Y cada hoja es dos veces más absorbente Así que usas menos que cualquier otra marca líder ¡Provecho! ¡Bum! Bounty El Cricka Picker Wrapper Este sábado 27 de abril La Mega Mezcla Con quien te habla Alex Sensation El concierto Por primera vez en vivo En Tarima Llega Mike Towers Esa baila chiquitita Ay, qué bonita Te quedé El Adio Carrión Quieres cocos a mano Y vivo Arcanque Y la verdad Nadie Nadie Me escondó La humildad Luis 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 Darel Ryan Castro Mora Secreto Y muchas sorpresas más Sábado 27 de abril Prudential Center, Newark, New Jersey Compra tu monedo ya en Ticketmaster.com Y en la taquilla del Prudential Center Auspiciado por AT&T Conectar lo cambió todo Y abogados de accidentes de 1-800 Cantazo Natalia Jiménez El concierto para las madres Natalia Jiménez 11 de mayo, Teatro United Palace Del Alto Manhattan Y el 12 de mayo en el Ritz De Elizabeth, New Jersey Compra sus boletos ahora en Ticketmaster Y en BoletosExpress.com Soy Hany Martínez Ward ¿Quieres escuchar que dicen mis clientes satisfechos? Yo sentí desde el momento Que esto era serio Cuando vi la atención Siempre tuve respaldo desde la oficina En cada momento Todo fue muy profesional y eficaz Y la compensación me ayudó a poder solventar mis necesidades ¿Qué esperas? Llama al 855-DOLOR55 855-365-6755 Para una consulta gratuita En Charmin sabemos que hablar de ir al baño no es muy divertido Pero una canción puede serlo Charmin Super Meg Roll De color, de color, de color, sabor y la energía inconfundible de nuestra cultura Megabash MX Manda MS Manda MS Manda MS ¿Cómo estás bonita? Eres un diamante en bruto, eres una joyita Luis R. Conríquez Todo bien, no se asusten si por ahí me veo Grupo Marca Registrada El mariache épico de Majo Aguilar Quiero decir que te amaba, hoy me arrepiento Y Tony Aguirre Y la, devuélveme mis fantasías Megabash MX El 21 de junio en el UBS Arena ¡Arriba la soltera, Diego! Compra tus boletos en Ticketmaster.com Megabash 97.9 Transmitiendo en vivo Desde el corazón de New York City Esta es La imponente Radio 97.9 La media Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando contigo y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder, no, conmigo Yo ando contigo y con tu enemigo No, 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 no Socorro Me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres Debes progresar Debes progresar Tú lo que quieres Jálame pa' atrás Socorro Socorro Me están dando vueltas Pa' ver si en la vuelta Me puedes marear Y no, 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 no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando contigo y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder, no, conmigo Yo ando contigo y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando contigo y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder, no, conmigo Paso contigo y con tu enemigo No, 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 no Mándate un santero pa' que me ubicara Cuando le di plata solo se viró Tu enemigo sabe que puede bregate Si hablando conmigo tú me alza la voz La calle está repleta de caretas dos por dos Te duerme la corriente de la de más te llevo Si papá Dios me cuida que se me tire en to Y yo solo en la avenida calibrando un motocross No, 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 no Socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres, ve, progresa Tú lo que quieres, álame pa' atrás Socorro, me están dando vueltas Pa' ver si en la vuelta me pueden margar Y no, no, no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando contigo y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Oye, que tú no vas a poder conmigo Y es que tú no vas a poder conmigo Y es que tú no vas a poder no conmigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy víctima, yo soy víctima de eso. A mí me dieron una medalla de que yo qué diablo y no tiene mi nombre ni nada. Es una vaina para niños en baile y cosas. El panchá agarró. Yo reconocimiento que le compró el lápiz con siete para entregárselo el sabor. Con eso le hice un homenaje a Scarlett. Le hice un homenaje a Peluche. Le hice un homenaje a Sirilo Morón. A Sirilo, a Sirilo. Es Sirilo Oseco, pero yo no me llamo. Y yo, y yo no me veía, lo veía yo. Ojalá que la gente no lea la placa, lo que dice, porque lo que dice la placa es la Pico Siete. Es la viva placa a todo el mundo que le estaba dando. La mejor soy yo, Pachi. Yo veo que mi compadre Sacramento, jefe de promoción de la mega, Enrique Sánchez Peluche, le dice a Scarlett, yo lo hago con unos movimientos en el aire. Estamos con los micrófonos ya entregando reconocimiento. Scarlett, tápale el nombre. ¿Y qué es lo que está? Ah, porque señora, no había llegado a la placa porque yo la mandé a buscar, que hacía falta un dinerito. Dos mil y pico, que era mucha placa. Entonces llegó tarde el dinero. Sí, ah, hay que tú, querés. Entonces después llegó para Scarlett. Te prometo, traje esta la placa. A mí lo que me gustó fue el coro y la actuación que hicieron dos mujeres buscándome esa placa. Ven aquí, ya está él, ya está él. Ya, ven. Vamos y coro. Bueno, así arranca lo que sobró del vacilón, entonces. Lo que sobró en el vacilón. 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 La, la, la. ¿Qué yo hacía en la tarde? Señores. ¿Quién había sabido esto, Pablo? Antes de que comencemos, yo sé que aquí se habla de lo que sobró del vacilón. Ahí va. Pero yo quiero que usted me regale mi turno de lo que sobró del vacilón. De una historia que yo le quiero contar. Ay, yo se lo permito. Que estoy subiendo ahora un video, mis redes sociales en Instagram, para que usted me ayude a descubrir. ¿Qué pasó? Yo llego aquí hoy temprano, como todos los días. Al estudio. Y pongo mi mochila aquí, en el suelo, y comienzo a sacar los audífonos, y van. Pero hoy, cuando llegué al estudio, me encontré con algo. ¿Qué pasó? No, estoy chiquiando. Entonces, lo grande es que ahora aquí nadie es el dueño de lo que yo encontré. Yo creo que tú le hiciste con tigueras, se te cayeron, te vimos que se te cayeron, y tú quieres hacerle la culpa a otra gente. Bueno. Pero di qué fue lo que se te cayó. ¿O lo dejamos de último? Señor. Yo me encontré en dos viagras, pero esta viagra parece que le echaron este rojo, porque qué malita viagra más grande. Y no cualquier viagra, sino una viagra de 100. Estas son azul oscuro. Dos. La conoce muy bien, maestro Beco. Estas viagras son muy grandes. Yo llamo al paché, el paché que confirmó, el paché de jurados, esos dispositivos gigantes son viagra, son, son... Él la conoce, ¿verdad? El experto pachá confirmó. No, entonces yo no quiero que un colega nuestro, DJ, aquí vaya a quedar mal en su casa esta noche. Yo quisiera que ustedes calladitos me escriban un mensaje a Leonation, o Carlitos, o Alex Ensecio, que era que estaba de cumpleaños ayer, quién sabe si se le cayeron, que tenía tres, se le cayeron dos, para que sepan que las otras dos estén aquí. A mí me luce que eso es de la noche, DJ Melba, que tiene como cantor de mujer, y a la vez. No, no, Melba tiene una sola. Mi amiga, no voy a decir el nombre, porque es bella y divina, y la amo, pero no. Y Carlitos, entonces. Bueno. ¿Y si son de Miguelito? ¿Por qué Miguelito que se ponen atrás? Yo lo que sé es que llegué, y ahí estaban las... Ahora, ¿y si se me cayeron a mí? No, gigante, usted la encontró ahí. Yo digo que... ¡Leonation! Déjame tu demora, Carlos, tú vas a estar aquí. No, ven, que Carlitos te pone a escuchar el gemidito mío de temprano, ¿no? Atención a la Sosa, me quieren violar aquí. ¡Leonation! La dos viagras tuyas, quedaron aquí, va a buscarlo, porque va a quedar muy meco. yo se lo voy a regalar a usted, porque es que nadie va a aparecer, nadie va a venir a buscar eso. No, 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 no. Yo me metí, yo me metí, yo he experimentado todo, huevin, huevin, huevin si sabe de eso, cuando llegó esa mañana, tú te acuerdas, huevin una vez, que te pones el corazón, conmigo, no, 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 no. ¿Y si son de uno de los ingenieros gigantes? No, no, no. Ah, también ingenieros que están limpiando aquí, todos en el suelo. Y el peluche que viene a cada rato, y Arturito, cuidado. Bueno, voy a hacer una encuesta ahí, voy a subir en mi Instagram. Yo digo que son de Leon Nation. Yo digo que son de Alex Sensei. Bueno, Leon Nation porque se fue cuando yo me bajé y la encontré. Sí, sí, yo digo que son de lejos. Pero es que Leon Nation sigue peleando con la mujer cada rato y siempre están peleando. No, porque él no hace la mujer en su casa, pero afuera sí. Ese es el error de muchos de ustedes los hombres que tiran todos los cachuchos hacia afuera y cuando llegan a la casa no me hagan ni una, ni una, ni una bebé, a diferentes maestros de eco, ni una pistolita, ni una... Pero míre, se la voy a dejar ahí, el Lille. No, te voy a buscar un jefe de vos, que yo sé que tú te vas a buscar un jefe. Y si fue el jefe de nosotros. No, él no usa. Cuando viene a Bebo, viene a Bebo. ¿Qué? Yo lo juro no usa eso. Véjalo a Bebo, ya lo voy a dejar ahí la viagra. Bueno, viene la versión de Chori. Ah, no, y Tani. Tani. Tani, no, Tani. Tani no. Tani, no, ahora sí. 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 Mencionan a todo el mundo, pero nadie mencionó el vegetal de vacilón. Porque no lo necesito. ¡Ah, pues se identificó, se identificó! ¿Qué sobró? Vámonos con el qué sobró, que ya nos vamos. No, ya, ya, ya. Lo que están sobrando son dos viagras ahora mismo. Lo que no sobró fue tiempo, ya. No, no, quedó rápido. Los boletos del ganador de YouTube. Lo de YouTube, Omar Álvarez, es el ganador de YouTube, Omar Álvarez. Pero que es importante decir lo del JFK, que la gente está preguntando. Asustada, era que iba a haber un choque, señores, de cuatro aviones. Gracias a Dios, el avión de Sweet Air se dio cuenta de que le habían dicho cuatro aviones que podían despegar y se evitó el accidente. Pero qué horror de haber sido... Mira, DJ Tani también está aquí con la vaina del avión. Bueno, creo que todavía tenemos que partir entre cuatro. Pero es que usted no tiene con quién resolver. Usted no se lo puede, mi bebé. Pero, Marta, no puede. No, el que se ve a tu una vez que la dejas tiene que estar seguro. ¿Para dónde va? Mira, tú no puedes porque te has quedado. Aquel te has dejado. Tani, que nunca tiene nada. Miguelito no resuelve con ni sin. Y ese viejito, el único... Yo no la necesito. Claro, claro, pero si uno se la toma aquí, tú no te atreves a hacerle un favor, amigo. Ayudar a uno. Depende cuál. ¡Oh! 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 Mira. Elíjese el grandulón o el pequeñito. El ganador de los boletos. Otra vez con tu tamaño. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¿Tú quieres un apartamento o quiero una CDB? ¡No! ¡Yo quiero escuchar el vacilón de la mañana! Vacilón de la mañana. Por Mega 97.9. Mega 97.9. Este 27 de abril, el Prudential Center será testigo del concierto de primavera. Más grande de febrero. La mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Por primera vez se juntan en una tarifa. ¡Tesura viviente! El John King. Era mi reina. Tú eres mami. Se le viran los ojos. Mike Tower. Pasa mala, chiquitita. ¡Ay, qué bonita! Es que... El rey del drag. Quieres que cruza menos. Y vivo que... El labio se arriva. Pero la H. De hueva la U. Hueva la M. La H. El feo enero en New York. Los dos me quieren como el mayor. La maravilla. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A quien no le gusta la reggaeta, pero le gusta como... ¡Arcángel! ¡Dame, hombre! ¡Ok! El sobreviviente. ¡Tále! ¡Wilsey! ¡Tále! ¡Rayan Castro! ¡Valentino! 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 ¡Ojito! ¡Chiquitico! ¡Mira! ¡Mora! ¡Y déjame sentirte una vez! ¡Te recojo tú de pataero! ¡El famoso liberón! ¡Que no ponte el chaleco! ¡Secredo! ¡Estás esperando que me quite el chaleco! ¡Y muchas sorpresas más! ¡Ven y vive la experiencia! ¡La mega maestra con Alex Sensation! ¡El concierto! ¡Sábado 27 de abril! ¡Prudential Center! ¡Compra tus boletos ahora! ¡En Ticketmaster.com! ¡Otro evento exclusivo! ¡De la número uno! ¡Número mega! ¡Mega! ¡Mega 97.9! ¡Auspiciado por AT&T! ¡Conectar lo cambió todo! ¡Teach Newark! ¡Únete a nuestro movimiento! ¡Arroba! ¡Teach Newark.com! Quiero iniciar saludando a Annalisa y a Dave. Ellos son los encargados de cuando tú vayas a buscar ese carrito que tú anhelas, ese que tú siempre has soñado, pues ellos se encargarán de ayudarte con todo el proceso. Tú va y pregunta ahí en Samsung, Toyota. ¿Dónde está Dave? ¿Dónde está Annalisa? O sea, cualquiera de nuestro personal te pudiera ayudar a obtener ese carro que tú siempre te has merecido, mi amor. Tú invitas a tu familia, a tus amigos, porque los grandes ahorros comienzan ¿en dónde? En Samsung, Toyota y hoy mismo. Oye, te atendemos en tu idioma porque comprendemos tus necesidades. El 60% de nuestro personal de ventas es hispano. Están listos para ayudarte a conseguir ese vehículo que está en inventario con, óyeme, con precios muy buenos, que están listos para venderse como el Rapport, el Corolla, el Kangri, el Highlander y más. Sin número de social, ningún problema, aceptamos tu IT. Si tienes problema de crédito, trabajamos duro para que seas aprobada rápido y fácilmente. Visita Samsung, Toyota hoy mismo. Y también para mis oyentes de Mega, Samsung también les va a incluir gratis un programa Flex, que es una protección adicional para ayudarte a encontrar tu carro en caso de pérdida. Visita Samsung, Toyota hoy mismo ahí en la Ruta 1 en Woodbridge, en New Jersey. Samsung, Toyota en la Ruta 1 en Woodbridge, New Jersey. O llama al 1-800-SAMSON. Si llamaste a los abogados de accidente de 1-800-CANTASO, vas a decir, oh my god, cuando veas tu cheque. Comerciales cómicos, pero resultados serios. Llama a los abogados de accidente de 1-800-CANTASO y vas a decir, oh my god, CANTASO. Más neoyorquinos ahora califican para cuidado de salud de cero dólares con Metro Plus Health, incluyendo primas de cero dólares, cuidados urgentes, cuidado de salud mental y más. Soltero ganando 37,650 dólares al año, familia de cuatro ganando hasta 78,000 dólares. Llama al 833-674-4692. Eso es, 833-674-4692. O visita metroplus.org-sbs. Beneficios de cero dólares dependen de la elegibilidad del plan. Otros límites pueden aplicar. ShopRite presenta el sabor de la tradición. La tradición de freír tajadas a la perfección. Y de calentar tortillas en la estufa. La tradición comienza en ShopRite y se celebra en casa. Con empanadas, chupatadas bravas. Tenemos todos los ingredientes y productos para que tus tradiciones se hagan realidad. Y sean más sabrosas que nunca. El sabor de la tradición en ShopRite. Llamado a todos los propietarios de negocios. Ahora es el momento de ofrecer sus productos y servicios a una audiencia más amplia. Consigue los resultados y el alcance que buscas anunciándote con Mega 97.9. Con oportunidades en el aire, digitales y de patrocinio. Vamos a crear una campaña de mercadeo única que sea adecuada para ti. Y que ayude a tu negocio a crecer. Llámanos al 646-710-2629. 646-710-2629. 646-710-2629. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Mayo Wall es el dealer que espera por ti en el 4340 de Norte en Boulevard, cruzando el puente de la 59 en Queens. Abrimos los siete días de la semana. Te damos grandes oportunidades. Tú llegas a pie. Tú llegas y te lo llevas. Tú llegas a pie. Tú llegas caminando y te vas manejando. Mayo Wall. Mayo Wall. Mayo Wall. Eso fue un comercial lo que usted escuchó. Ahora yo lo voy a hacer como ente social neoyorquino una recomendación. Tú eres de los que estás buscando un carro. Hay unos dealers aquí que te cobran 2.000 y 3.000 dólares por el famoso cierre. Digo una pequeña cuota del dealer. Que una sola vez que cubre todo, requerimiento, los impuestos, la placa. Y Mayo Wall solamente tiene que pagar 175 boleritos. Mayo Wall. Mayo Wall. Cuarenta y tres, cuarenta en orden Boulevard, cruzando el puente de la 59 en Queens. El fachazo lo dice Mayo Wall. Espanol.com Hamilton, ¿buscas ahorrar mucho en marcas y estilos? Por suerte, tu nueva Burlington abrirá en Hamilton Marketplace este fin de semana. Dirígete a la tienda el viernes y sábado para ser uno de los primeros 100 clientes en recibir una tarjeta de bono Burlington de 10 dólares. No te lo pierdas. Date prisa a tu nueva tienda de Hamilton para disfrutar de un fin de semana de ofertas. Burlington, ofertas que te encantan. Primero 100 clientes de 18 o más. No se requiere compra. Visita Burlington.com diagonal Grand Opening para obtener más detalles. Y ahora, un mensaje de los pañuelos Puffs. Cuando tu nariz no te deja de incomodar, elige Puffs Plus Lotion cuando la quieres aliviar. Puffs Plus Lotion.